¡Suscríbete al canal! Vamos a dar inicio a la primera jornada internacional de Historia de la Ciencia y la Tecnología en América Latina, Juan José Saldaña y Memorio. El doctor Luis Carlos Apoleda y yo, en calidad de organizadores de este evento, agradecemos profundamente el desvivido apoyo recibido, tanto por la doctora María Frances Rodríguez Vangor, que nos acompaña en este momento, y también por el doctor Mauricio Sánchez Menchero, director del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, ambas entidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Nuestra gratitud a todas las personas que durante semanas nos apoyaron en los procesos logístico y técnico de este evento, Víctor Méndez, Pamela García, Ángeles Alegre, Rosa María Mendoza, Regina Quiñones, Miguel Antonio del Castillo, Ashley Arredondo y Lupita Urbano. Con especial afecto y cariño recibimos y le damos las gracias a la familia de Juan José, especialmente a su esposa, la doctora Clara Isabel Carpi, quien ya tuvo la oportunidad de saludarlos. Le agradecemos mucho su tiempo, su confianza y el facilitarnos algunas fotos para elaborar el diseño del cartel, y del programa, y de varias fotos que van a ver ustedes durante el evento. A todos, a toda su familia, también a sus hijos, a sus hijas, a su hijo, a sus nietos, pues muchas gracias por venir, nos da muchísimo gusto contar con su presencia. Gracias. Así también expresamos nuestra gratitud y reconocimiento a todas y todos los participantes de este evento por su respuesta inmediata, entusiasta y propositiva. Lamentamos que la apretada agenda de varios de nuestros colegas les haya impedido estar con nosotros, y también sentimos mucho que el doctor Michel Pati no pudiera integrarse por problemas de salud, por lo que le expresamos nuestros más sinceros deseos por una pronta recuperación. Finalmente, muchas gracias al público que nos acompaña el día de hoy, en esta preciosa y admirable aula magna de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, y también a quienes nos siguen a través de los canales de YouTube y Facebook de la UNAM. Pues es un honor abrir esta jornada con la participación de la doctora Mari Frances Rodríguez Van Gort, directora de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde trabajó el doctor Juan José Saldaña durante décadas. Le doy la palabra. Muchas gracias, Maripaz. En este evento conmemorativo de Juan José Saldaña González, doctor Manuel Cisánchez Mechero, Maripaz Ramos, muchas gracias. Gracias a nuestra querida Clara Carti, profesora de aquí del colegio también de la facultad, perdón. Y, bueno, a sus familiares, a sus nietos, a sus dos hijas que nos acompañan. Pues, bienvenidos a la facultad. Aquí son muy queridos su papá y su abuelo, mi y su abuela. Bueno, me voy a permitir leer algunas palabras sobre nuestro querido Juan José Saldaña, quien fue un profesor, investigador ejemplar, una figura que será imposible reemplazar y cuyo vacío se dejará sentir en nuestro colegio de filosofía. Vacío que espero será generador de nuevas vocaciones que acepten el llamado de dedicarse a la que fue la pasión del maestro, la historia de la ciencia y la tecnología en México. Ya que eso fue siempre lo que motivó a Saldaña, formar historiadores comprometidos y profesionales que fueran capaces de invertir con todo rigor académico en las cuestiones científicas y tecnológicas. El doctor Saldaña fue un líder académico que se desempeñó en organizaciones profesionales tanto en México, América Latina y el Plan Internacional. Tuvo la oportunidad de construir y contribuir a la formación de una importante infraestructura académica que permitió a sus alumnos y colegas adquirir un empoderamiento para su desempeño como historiadores de la ciencia y la tecnología. Como docentes y divulgadores de esta disciplina y hacer bien su trabajo. Desarrolló una larga labor orientada con una ética profesional durante más de 35 años que contó con muchos logros y de los que como facultad de filosofía y letras debemos sentirnos orgullosos. Saldaña fue el desarrollador de la historia de la ciencia en México. Al volver a nuestro país de su doctorado en París, la ciencia nacional no era considerada como un objeto de estudio para filósofos e historiadores. La labor de Saldaña en nuestra facultad fue la de ser un promotor infatigable de esta disciplina. Sentaba así las bases del estudio de la ciencia mexicana. La larga trayectoria académica que Saldaña logró con el estudio de la historia de la ciencia en México y pasó a ser un asunto de aficionados para convertirse en un campo de profesionales. Logró así establecer una historia en la que ciencia y política se amalgaman para poder explicar nuestro pasado y nuestro presente. Con esta trayectoria que hoy homenajeamos se cumple el carácter nacional de nuestra universidad y se recuerda a quien supo lograr que nos conociéramos más y mejor. No hay mejor homenaje que seguir desarrollando el campo de investigación abierto por el investigador a quien hoy cariñosamente recordamos. Muchas gracias. Quiero saludar también a todos los que nos están viendo que nos acompañan por el Zoom a colegas que se encuentran aquí en el, como dijo Maripaz, la muy bonita, muy bonito auditorio, muy emblemático auditorio, la sala, el aula magna, y a todos los que nos están siguiendo por las redes. Especialmente quiero darles la bienvenida a sus nietos. Hace poco tiempo, hace una semana, semana pasada, de hecho, hicimos un homenaje a la doctora Luisa José Pinto, dramaturga reconocida que recientemente recibió el premio Rosario Castellanos, que otorga el Senado, y vinieron sus nietos al homenaje. Entonces, les pedí que subieran a la mesa y nos contaran alguna anécdota de su abuela. Y me gustaría, si el tiempo nos lo permite, que en esta ocasión repitiéramos esa... Esa... Esa experiencia que he dicho. Que nos contaran alguna anécdota. Pero bueno, te dejo la palabra, Maripaz. Sí. La propuesta que hace la doctora Ramón de que participe en uno de los nietos de Juan José, aquí está uno de ellos. Hola, buenas tardes a todos. Yo soy Emilio, el nieto mayor. Y pues, la verdad, una de las anécdotas que yo quisiera contar es... Una de las anécdotas que yo quisiera contar es cómo siempre me contaba historias de todo lo que yo veía en clase. Yo siempre veía en clase... Bueno, todo lo de la historia. Desde la... El primer... Lo primero que vi fue la verdad. Para mí, mi abuelo siempre me decía... Y yo te voy a contar más sobre esa época que tuviste en clase. Y pues, así me ayudaba mucho en los exámenes porque me acordaba de él al hacer mis exámenes. Y pues, para mí... Me gustaba mucho porque... Yo no tenía esa información en ninguna parte y él siempre la tenía para mí. Muchas gracias. Voy a tratar de dar vuelta a la computadora para que vean a la familia, a la salud de... Muchísimas gracias, pues. Muy emotivo. Y ahora, pues, le doy la palabra al doctor Mauricio Sánchez Menchero, director del Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México por todo el apoyo que nos brindó para que pudiéramos transmitir también desde el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias como lo estamos haciendo ahora. Pues, muchísimas gracias, Mauricio. Adelante. Sí, usted me escucha, ¿verdad? A distancia también. Bueno, en primer lugar, y fuera de protocolo, por las palabras para tu abuelo, es el mejor homenaje que puede recibir el doctor Salaña hoy y en este lugar. Agradezco la invitación de la doctora Maripaz Ramos para estar presente en este homenaje póstumo al doctor Salaña, desde luego a la doctora María Frances Rodríguez, directora de la facultad. Mi alma mater también y con mucho gusto en estar en esta aula siempre es inspirador. Espero estar a la altura y poder recordar algunos de los tantos tesoros que nos ha dejado el doctor Salaña. Permítanme, en primer lugar, decir que por diferentes razones la tradición biográfica que en el mundo anglosajón tiene larga data, ha sido siempre explotada en el espacio latinoamericano, apenas esboza algunas huellas. Pero más grave aún es que si hablamos de trabajos biográficos de intelectuales y científicos hecha de y sobreconacionales, los indicios casi desaparecen. Por eso, me congratula participar en el presente homenaje póstumo que se brinda al doctor Juan José Salaña González en esta primera jornada internacional de Historia de la Ciencia y la Tecnología en América Latina, Juan José Salaña y Memoria, organizada por la doctora María de la Paz Ramos Lara y también por el profesor e investigador de la Universidad del Valle, Luis Carlos Arboleda Aparicio. De este evento que ha apoyado y aquí aprovecho también para saludar a los más de 25 académicos que han estado cerca del doctor Salaña y que nos dejan una impronta muy rica de un campo historiográfico que antes no contábamos con todo este material. Este evento ha sido organizado interinstitucionalmente encabezado por la doctora María Paz por parte del CEIJ y por parte de la facultad con el apoyo de la doctora María Frances Rodríguez. Desde luego estamos en el mismo barco y somos dependencias una y otra separadas pero también unidas por estos eventos y por este trabajo. Resulta claro que el doctor Salaña no solo estuvo interesado como lo hacían los viejos historiadores de la ciencia en los descubrimientos científicos sino en cómo es el cómo se generaron los desarrollos del conocimiento a lo largo del tiempo y en distintos rincones de las naciones latinoamericanas. Sin duda puede afirmarse que la historia de la ciencia en México tomó un gran impulso con la labor del doctor Juan José Salaña principalmente con la fundación de su seminario de historia de la ciencia y la tecnología en México en nuestra facultad desde los años 80 y la publicación de, cómo no la primera revista a nivel internacional sobre la ciencia y la tecnología latinoamericana KIPU desde 1984. Los vínculos con grandes intelectuales interesados en el estudio de la ciencia y su difusión tales como el doctor Arboleda aquí presente a distancia la doctora Rachel Daudan Joan Bromberg o Antonio Lafuente por mencionar sólo algunos fortalecieron el interés del doctor por establecer un diálogo entre el quehacer científico y sus repercusiones socioculturales políticas o económicas. Esta preocupación no sólo se limitó a la investigación de la historia de la ciencia sino que además posibilitó la incursión de espacios educativos que proporcionaran a las y los interesados por esta rama del conocimiento a contar con las herramientas suficientes para poder teorizar y difundir las ciencias exactas. Hasta mediados del siglo pasado desde la perspectiva del doctor Saldaña la formalización del estudio de la ciencia en Latinoamérica se limitaba a la conformación de grupos amateur ya lo decía la doctora Rodríguez sin contar con algún tipo de respaldo institucional de tipo académico y por lo tanto su historia pasaba desapercibida y justamente para enfrentar esta situación y luego de su oportunidad de estudiar su doctorado en Francia ya de regreso en México el doctor Saldaña fue concibiendo la idea de generar la sociedad latinoamericana de historia de la ciencia y tecnología hoy diríamos una red que se preocupa por la visibilización de las prácticas científicas de cada una de las naciones latinoamericanas así nuestro homenajeado supo ir enfrentando los desafíos que le representaba la creación de una historia que mantuviera las virtudes de lo local pero operando con una unidad de análisis mayor a la reducida a un solo país como señalaba James Secord en la identificación de estilos nacionales de producción científica los historiadores como Saldaña acotamos nosotros no solo desafiaron las ideas universalistas de las ciencias sino que también tendieron a alinear su trabajo con un cierto tipo de nacionalismo una alianza hecha tanto más potente por problemas de la lengua y la asociación tradicional de la escritura de la historia por el surgimiento de los estados nación desde entonces y a lo largo de más de 40 años de trayectoria esta sociedad que nació de la necesidad reiteramos de querer expandir los estudios tanto locales como regionales ha logrado materializar el interés del medio intelectual latinoamericano como lo demuestra la permanencia de una revista prestigiosa como Kipu revista latinoamericana de historia de las ciencias y la tecnología por más de 35 años y más de 5 centenas de artículos publicados y en años recientes la construcción de un sitio web en la formación académica destacan las 65 tesis dirigidas por el doctor Saldaña en la UNAM sus temas abarcan distintos ámbitos alrededor del campo científico y tecnológico de México y América Latina con líneas y enfoques novedosos mismos que van desde unos primeros trabajos dirigidos en la licenciatura tal y como anuncian los títulos de las siguientes tesis de 1986 y 1988 respectivamente y cito los títulos la sociedad mexicana de historia natural y su influencia en el siglo XIX y o vida y muerte de Fidelita la novia de Acámbara una historia social de la tecnología de los años 40 el caso de los ferrocarriles nacionales de México las tutorías del profesor Saldaña siempre devinieron en investigaciones consolidadas como muestran las tesis de doctorado por él dirigidas desde la que en 1988 presentó como no el doctor Alberto Saladino García la ciencia entre los ilustrados del nuevo mundo los casos de Alzate y de Caldas que luego se convertiría en un libro multicitado hasta la presentada en 2018 por Daniel Vicencio Muñoz y cito llevando la ciencia al cerebro desarrollo y profesionalización de la neurología en México 1930 1964 los nombres de los dirigidos por el doctor Saldaña hablan por sí solos Luz Fernanda Azuela María Luisa Rodríguez Sala Guillermo Guajardo la doctora María de la Paz Ramos Lara entre otras y otros muchos nombres de investigadores e investigadoras de reconocida y prestigiosa trayectoria y no me remito a los que están a distancia que también son abundantes la tenacidad del doctor Saldaña logró no solo concientizar sino impulsar la necesidad de historiar y estudiar a las ciencias y a la tecnología sus proyectos tuvieron una buena recepción a nivel nacional y latinoamericano la comunidad de especialistas investigadores y científicos encontraron en la visión del filósofo Reggio Montano una perspectiva que era más que necesaria los esfuerzos por consolidar una red de académicos es otro de los legados del doctor Saldaña desde la conformación de la sociedad latinoamericana de historia de la ciencia y la tecnología la idea central fue motivada fue motivar la promoción de una cultura científica que lograra vincular a toda o todo aquel interesado por los estudios científicos y su profesionalización esta idea fue del agrado de investigadores como la argentina Elena Penini los brasileños Rui Gama Ubiratan de Ambrosio y desde luego también el profesor Arboleda entre otros científicos y especialistas que de la mano del doctor Saldaña han sabido difundir la necesidad de establecer y consolidar al gremio científico el resultado de este proceso fue también la creación de una bibliografía especializada a la cual se pudiera recurrir para un abordaje de los temas científicos en este aspecto el doctor Saldaña dejó un legado importante entre artículos conferencias y libros es notorio distinguir que siempre tuvo la iniciativa de realizar trabajos multi e interdisciplinarios que ofrecieran a sus lectores un mayor campo de oportunidades dentro de las ciencias y la tecnología en su obra la revolución es política y la ciencia en México que figura como el pilar histórico de los estudios de la ciencia en México ya presentaba una problemática a la que se enfrentaría constantemente en su labor la institucionalización de las ciencias y la orientación que han tomado con respecto a las políticas implementadas a lo largo del historia así que sus esfuerzos por concretar un espacio donde el intercambio de ideas y el interés académico tuvieron frutos mismos que continúan incentivado la curiosidad juvenil y de los nietos y cambiando la perspectiva que ya se encontraba consolidada sobre el tratamiento de las ciencias y la tecnología finalmente y sin lugar a dudas la creación de aquella cultura científica que parecía lejana ha logrado consolidarse con un espacio de conocimiento en el que aún debe trabajarse la labor del doctor Saldaña continúa en aquellos proyectos que inició y en aquellas discusiones que fomentó los vínculos creados entre la comunidad de especialistas y jóvenes interesados por el estudio de la ciencia y la tecnología tienen todavía un largo camino por recorrer una trayectoria en la que el legado del doctor Saldaña se puede identificar en tres aspectos primordiales el establecimiento de una red de intelectuales con las herramientas metodológicas necesarias para la discusión y el fortalecimiento local, nacional e internacional del diálogo la divulgación del conocimiento científico-tecnológico y desde luego todo el rico ámbito de textos que nos aborda distintas preguntas de investigación nuevas y novedosas en definitiva la creación de una comunidad cultural-científica es y continuará como uno de los modelos a seguir y que sin los esfuerzos del doctor Saldaña no hubiera sido posible su legado va a permitir que nuevas generaciones puedan tener al alcance sus obras que les podrán servir de guía para continuar la construcción del conocimiento de las ciencias a lo largo del tiempo desde México y América Latina y por última y por última acotación queda en nosotros como compañeros del doctor Saldaña en esta facultad no solamente hacer la biografía intelectual de este gran personaje de nuestra formación académica sino de todo todo el gremio es una cultura que deberemos de estar estimulando en nuestra facultad en todas las facultades de la UNAM y que no haya una biografía haya varias biografías del doctor Saldaña pues muchas enhorabuena por este evento un abrazo fuerte a la profesora a su esposa a las hijas aquí presentes a los nietos a toda la familia y a los colegas profesores muchas gracias muchísimas gracias al doctor Sánchez Mechero por sus comentarios sobre los aportes del doctor José Saldaña en la historia de la ciencia y la tecnología pues ahora es mi turno y me gustaría empezar solo compartiré voy a ver si puedo compartir bueno compartí algo simplemente algunas imágenes que muchos de ustedes recordarán algunos en México algunos en otro país y pues me gustaría empezar diciendo que el doctor José Saldaña trabajó muy duro muy muy duro a una costa de sacrificar su saludo y esto lo hizo por esa pasión que tenía de promover y trabajar en los estudios de la historia de la ciencia y la tecnología al igual que los de filosofía de la tecnología tanto en México como en otros países a nivel internacional considero al igual que varios colegas que una de sus grandes contribuciones consistió en dar visibilidad a la historia de la ciencia latinoamericana en la corriente historiográfica occidental cuya metodología de fines del siglo veinte la dejaba fuera el mismo Saldaña afirmó en el libro que coordinó historia social de las ciencias en América Latina que en ello fue importante también la constitución de la sociedad latinoamericana de historia de la ciencia y la tecnología en México en Puebla en mil novecientos ochenta y dos misma que presidió hasta mil novecientos ochenta y cuatro y también el inicio de la publicación de la revista que inició en mil novecientos ochenta y cuatro sobre esto lo mejor es aludir a sus palabras plasmadas en la introducción de ese libro nos dice Saldaña ambas tanto la revista como la sociedad permitieron que en el espacio de una década se transitara del amateurismo al profesionalismo en la disciplina y que la producción histórico-científica sobre la región adquiriera visibilidad internacional cierro cito al respecto es relevante señalar que ambas tanto la sociedad como la revista se encuentran interrumpidas hoy en día seguramente a lo largo de este evento se reflexionará sobre su origen su desarrollo y las perspectivas pues fueron y quizás sigan siendo esa parte esencial en nuestra constitución como comunidad latinoamericana de historia de la ciencia y la tecnología hace más de 40 años ya toda una vida Juan José Saldaña en colaboración con otros historiadores de la ciencia latinoamericanos sumaron esfuerzos para congregar una comunidad que en colectivo profesionalizara y promoviera este campo en diversos países del continente americano y otros más algunos de los académicos que participaron se nos han adelantado ya como es el caso de Juan José y eventos como este representa tan solo una forma de reconocer el legado que nos han heredado y es por ello que Luis Carlos Arboleda y yo les expresamos nuestra más sincera gratitud por aceptar nuestra invitación pues la contribución de Juan José Saldaña es tan amplia y diversa que casi nadie tenemos el panorama completo es por ello que en estos dos días con cada ponencia podremos visualizar algunas piezas de ese gran rompecabezas que constituye el aporte global de Saldaña a la historia de la ciencia internacional por mi parte quisiera mencionar que me asombró leer los mensajes de cada uno de ustedes especialmente cuando hicieron referencia a los temas que deseaban tratar porque me di cuenta que había muchos aportes que yo desconocía de ahí que es comprensible y genuina la sugerencia de varios de ustedes de que se publiquen las memorias de este evento con relación al programa de hoy en particular pues está dedicado a la contribución de Juan José Saldaña y al desarrollo de la historia de la ciencia en México y nos vamos a centrar en lo que podríamos denominar bueno así lo llamo los centros de operaciones académicos estratégicos de Juan José Saldaña porque veremos que hubo otros más que lo llevaron a incidir en el ámbito global con referencia a las cuatro mesas que tenemos programadas hoy se centrarán en su función como presidente de la sociedad mexicana de historia de la ciencia y la tecnología y también como catedrático del seminario de investigación en historia de la ciencia y la tecnología adscrito al posgrado de historia de esta facultad de filosofía y letras de la UNAM en particular y aprovechando que estamos en las instalaciones de esta hermosa facultad es fundamental mencionar que este seminario fue un semillero de un gran número de investigadores con formaciones muy variadas física ingeniería matemáticas química biología historia filosofía veterinaria medicina sociología estudios latinoamericanos música etcétera y son de las que me acuerdo y ahora nos encontramos todos nos encontramos trabajando y desarrollando nuestros propios proyectos de investigación algunos en la UNAM otros en otras universidades del país y otros más en otros países aquí en este seminario se gestaron y debo decirlo con mucho cariño entrañables amistades que todavía perduran y que veo aquí con mucho gusto en esta sala y también en la pantalla grandes amigos con quienes hemos establecido proyectos que seguimos trabajando juntos la verdad es que no conozco otro profesor investigador de la UNAM que tenga tantos discípulos trabajando en la historia de las disciplinas científicas y que obtuvimos justamente nuestro doctorado aquí en esta hermosa facultad y regresando a esta mancuerna que les decía sociedad y seminario ambos parecían ser muy convenientes para Juan José pues mediante la primera organizaba conferencias coloquios seminarios presentaciones de libros congresos nacionales internacionales proyectos editoriales etcétera y mediante la segunda tenía parte del público requerido para asistir para participar y también tenían muy buenos ayudantes que le apoyábamos en la organización de los eventos en mi caso particular me siento muy satisfecha de haber colaborado con él en actividades importantes y que por razones de tiempo solo mencionaré cuatro cuando me tocó que me dejara organizar los congresos nacionales porque él estaba ocupando la función de secretario general de la unión internacional historia de la ciencia ahí me tocó y también participé como organizando el congreso latinoamericano de historia de la ciencia y la tecnología que se llevó a cabo aquí en la ciudad de México y donde recibimos con mucho agrado a muchos de los que hoy están en la pantalla mirándonos ahí tuve el privilegio de conocer a grandes personalidades como el doctor Bernard Cohen biógrafo de Isaac Newton cuando yo estudiaba la introducción de la mecánica newtoniana en México y de este foro que era algo que propiciaba mucho con José salió una memoria que publicó la doctora Celina Lértola sobre la introducción de la mecánica newtoniana en América Latina este era un gran interés que tenía Juan José por hacer estudios conjuntos colectivos también los dos nos estrenamos en un proyecto con ACIF financiado del cual salieron las primeras tesis postdoctorales inauguramos aquí en la facultad esto de las tesis postdoctorales también trabajamos arduamente como delegados representando a México en el Congreso Internacional Historia de la Ciencia y la Tecnología realizado en Bélgica y pues logramos traernos la sede a la Ciudad de México en el año 2001 se presentó el Congreso y bueno en general como estudiantes Juan José nos invitaba a participar de manera rigurosa en un campo apasionante y nos empujaba a presentar trabajos de alto nivel en el terreno internacional donde él mantenía un liderazgo innegable en este sentido me siento privilegiada de haber estudiado y colaborado con él y sé que muchos de mis compañeros y amigos que hablarán hoy de sus propias experiencias comparten mi sentido pues bien el seminario y la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología son los temas centrales de la jornada del día de hoy y pues ya cierro los estos cierro los estos este si están viendo pues nada más les las comparto muy rápido aquí están algunos de ustedes en algunos de los foros aquí en México muchos de de los colegas amigos están aquí en estas en estas fotos y bueno pues trabajamos muy duro en Bélgica para traernos la sede y lo logramos y eso fue sí y aquí estamos con el doctor Bernard Cohen en este congreso latinoamericano y pues muchas gracias y este ahora le doy la palabra muy rápido al doctor y ya con eso cerramos esta primera parte de la presentación pues Carlos si quieres abrir tu micrófono yo trataré de proyectar tu presentación muchas gracias yo me alegro mucho de que las invitaciones que formulamos como María Paz a todos los colegas aquí presentes hayan permitido concretar este sueño que con María Paz nos hacíamos hace unos meses de organizar este homenaje en México a nuestro querido colega y amigo Juan José Saldaño si me si presenta ya la las diapositivas yo voy a tratar de seguir en este estilo de presentación que introdujo María Paz y bueno he escogido escenas de vida académica que compartí con Juan José para poder decir algunas palabras varias de ellas han sido ya recordadas por los directores del centro y la directora de la facultad y la propia María Paz pero hay otras que no son tan conocidas y que seguramente van a ser completadas en las exposiciones que se van a hacer hoy y mañana quiero centrarme finalmente en temas relativos a el aporte de Juan José a la creación de nuestra nuestro campo de estudio de historia de las ciencias en Colombia y la nota si quieres ocúltala porque yo tengo las notas acá así que yo las he completado además esos textos ya no están bien bueno ustedes pueden ver en esa diapositiva a la izquierda el instituto de historia y filosofía de la ciencia y la tecnología de la Rue de Fou en París que se cree fue creado por Gastón Bachelard y dirigido en la época en que Juan José hizo sus estudios por Cisán Bachelard la hija de Gastón y a la derecha el centro de Alexander Coiré creado por Coiré y en el cual yo hice mis estudios en la misma época en que Juan José estaba a finales de los años 70 pero sin podernos conocer en el caso mío del centro de Alexander Coiré mi director de tesis el profesor René Tatón Juan José era un licenciado de filosofía en la Universidad Autónoma de Nuevo León y yo un licenciado en matemáticas y física de la Universidad del Valle Santiago de Cali en Colombia de la Universidad de la Universidad de Santiago de Cali en Colombia debo decir que estos dos hechos como tal vez ya han sido mencionados esta doble ¿quieres? pasa a la siguiente esta doble formación formación hace parte de un movimiento incipiente que a los al comienzo de los 80 se da de retorno de los primeros doctores formados en el exterior a nuestros países en el campo historia de las ciencias en los países de América Latina y tanto en Colombia como en México al menos estas venidas estos retornos prefiguraron una nueva etapa en la profesionalización del campo estudios que por supuesto tiene notables precursores en figuras de la matemática de la filosofía en cada uno de los países Argentina Brasil México les decía que ninguno de los dos Saldaña y yo nos conocimos pero se dio la casualidad de que Carlos Galles un físico argentino asistía a los seminarios de la Ruy Diffour y de la Ruy Colbert junto con el físico colombiano Martínez Chavans ya fallecido y nos tenían al tanto al menos a mí que los avances en esos dos seminarios nosotros nos venimos a conocer años después como mostraré pero basta por ahora mencionar que Carlos Galles a partir de entonces nos acompañará a lo largo de varias iniciativas en Colombia América Latina y en Europa de la Sociedad Latinoamericana Historia de las Ciencias ahí por lo menos lo vemos en el centro junto a Juan José y a mí en el en la en el coloquio que la Asociación de Historiadores Latinoamericanos y el Caribe Adilac le solicitó a la Sociedad Latinoamericana Historia de la Ciencia y la Tecnología de organizar en el Congreso del Adilac en 2012 en Pontevedra sobre la ciencia latinoamericana esto me permite anotar otro rasgo importante de Juan José y fue su estrategia a la cual le dedico mucha energía de tejer relaciones entre comunidades académicas asociaciones y redes de historiadores y científicos de América Latina la siguiente por favor tenemos ahí otra escena que es muy importante recordar en septiembre de 1981 siete historiadores de la ciencia de América Latina participamos en el 16 Congreso Internacional de Historia de la Ciencia y la Tecnología que se realizó en Bocarest bajo el patrocinio de la UNESCO y la Academia de la entonces República Socialista de Rumania Saldaña se propuso localizarnos a invitarnos a estos siete historiadores a una reunión fue con motivo de esa reunión que finalmente nos conoceríamos en primer lugar Saldaña y yo pero también con el resto de los colegas de este grupo Elena Penini de Vega de Argentina Atico Vilas Boas de Mota de Brasil José López Sánchez y Pedro Marino Pruna de Cuba e Inés Jardín de Chile Al final de la reunión después de varias horas acordamos firmar la declaración de Bucarest que fijaría el derrotero para la conformación de una comunidad académica alrededor de la revista aquí la siguiente pueden ver algunas escenas de lo que fueron los primeros años del Comité Latinoamericano de la Sociedad de Historia de la Ciencia y la Tecnología Latinoamericano la primera página de la declaración de Bucarest con esos símbolos emblemáticos pues de la historia prehispánica de América Latina arriba ven a Rui Gama Ubiratan nuestro querido Ubi D'Ambrosio Arboleda López Sánchez de Cuba Saldaña y Pedro Pruna de Cuba abajo Celina Lértora Arboleda Ernesto Yepes de Perú López una palabra sobre la declaración de Bucarest ella pues comenzaba reconociendo un cierto auge en los trabajos de Historia de la Ciencia en América Latina pero lamentaba el grado de aislamiento en que se encontraran esos estudios en la región y su aislamiento también con respecto a la comunidad internacional además se reconocía que estos estudios se adelantaban en los distintos países en condiciones sumamente precarias con un grado muy disipiente de desarrollo y concluía me permito leer este aparte que creo es muy muy disiente frente a este estado de nuestra disciplina los inscritos participantes en el 16 Congreso Internacional de Historia de las Ciencias nos comprometemos a emprender todos nuestros esfuerzos para superar los obstáculos que frenan su desarrollo el acuerdo prioritario a adelantar en los próximos meses es la creación de un boletín informativo sobre las distintas actividades que se vienen adelantando en Latinoamérica en Historia de las Ciencias así como la preparación de un directorio de historiadores latinoamericanos de las Ciencias igualmente hemos acogido como un objetivo de mayor interés la proposición del delegado mexicano Saldaña de buscar realizar el año próximo en su país el primer encuentro de historiadores latinoamericanos de Historia de la Ciencia este encuentro se realizó como sabemos en 1982 en Puebla y dio lugar a la constitución de la sociedad digamos así la próxima en la foto se observa y ya paso a mirar un poco escenas de la contribución de Juan José al desarrollo de la historia de las ciencias en Colombia que ciertamente no son muy conocidas de todos ustedes se ve en la foto a Rui Gama Juan José Saldaña Arias de Greif Jorge Arias de Greif astrónomo presidente de la Academia de Ciencias de Colombia hoy centenario UBI D'Ambrosio y Arboleda estábamos en ese momento invitados por Ciencias y la OEA como social latinoamericana al seminario internacional de metodología para la historia para la historia social de las ciencias en América latina en 1983 en el cual se dio inicio a un seminario que terminaría varios años después en la elaboración de la de la historia social de las ciencias diez volúmenes de Colombia así que este fue uno de los primeros digamos seminarios en los cuales la sociedad proyectó sobre distintos países de América latina el trabajo pues los trabajos de organizar una historia de la ciencia ahí en ese momento nos encontramos en la sede de el observatorio astronómico de Santa Fe de Bogotá que como se sabe fue el primer observatorio de América a comienzos de los años 1800 bien siguiente después de esta reunión en el año 84 el grupo de la sociedad fue de nuevo acá a Colombia ahora a Cali la Universidad del Valle a dar el inicio a una serie de seminarios sobre el uso de la historia de las ciencias en la enseñanza de las ciencias y de la propia historia de las ciencias en esa foto están pues D'Ambrosio se puede observar Saldaña Jean-Croix Guedon de Canadá y varios Celina Lértora y varios representantes colombianos me quiero dedicar un momento a un fragmento del discurso de Saldaña en ese seminario en el cual él recuerda una anécdota que es muy diciente de lo que en esa época eran los retos que nos fijábamos en el comité latinoamericano de la sociedad Saldaña recordó una anécdota que Tatón acostumbraba divulgar en distintos círculos cito que cuando preparaba alrededor de los años 1960 los cuatro volúmenes de su historia general de science Tatón no logró conseguir alguien que escribiera con una visión de conjunto el capítulo de la ciencia en Latinoamérica pues los historiadores decía Tatón y científicos latinoamericanos a quienes consultó consulté se mostraron ignorantes del progreso científico regional el testimonio de Tatón y de otras personalidades en el mismo sentido como ustedes podrán observar se convirtió en un desafío y la dirección de la latinoamericana asumió dos grandes emprendimientos integrar actividades regionales y publicar obras colectivas sobre historia de las ciencias en nuestros países la siguiente por favor ya recordaba Maripaz el tercer congreso latinoamericano de historia de las ciencias en Ciudad de México en 1992 yo agregaría que hay algo que es importante de recordar de ese congreso y que marca el espíritu del pensamiento de historia de las ciencias en la latinoamericana es que el congreso se hizo para celebrar los 500 años del descubrimiento de América mejor dicho para sumarse a esa conmemoración con estudios críticos pero también los 10 años de la latinoamericana y el bicentenario del real seminario de minería es decir ahí se presenta por primera vez esa tensión que va a estar no por primera vez pero de manera digamos más elaborada esa tensión que a lo largo de 10 años anteriores y por el resto de los años de desarrollo de la sociedad se daba entre internacionalismo y nacionalismo en la foto se agrega la galería que ya presentó Mari Paz se puede observar otra foto digamos de una de las grandes personalidades que asistió a la reunión el profesor Berdán I. Cohen al lado de Yahaira Frentes y de Arboleda recordar que la importante asesoría que en ese momento nos dio como decía Mari Paz el doctor Cohen a ella y a mí en los trabajos que ambos realizábamos sobre los estudios newtonianos en Colombia y en México la siguiente por favor ahí podemos ver una escena del Congreso de Historia de la Latinoamericana celebrado en Cali en 1996 la foto de arriba Saldaña y yo con autoridades de la universidad en la foto de abajo se puede observar Mari Paz Ramos y Luz Marina Duque también presente ahora acá en compañía de estudiantes y profesores de física y de astronomía en la Universidad del Valle y acá yo destacaría el hecho de que el tema del Congreso de Cali como mencioné antes expresaba en esa época muy firmemente la búsqueda de enfoques investigativos y estilos epistemológicos propios de la latinoamericana en esta tensión entre nacionalismo e internacionalismo científico la siguiente por favor a la derecha pueden observar ese libro que es tan conocido la historia de las ciencias de América Latina publicado por la UNAN en el 96 y a la derecha su traducción por la Universidad de Texas 10 años después con esto quiero señalar o ilustrar el liderazgo de Saldaña en el fomento a la difusión de las investigaciones originales sobre historia de la ciencia en América Latina en la región y en los centros académicos internacionales ahí se presentó una selección de trabajos muy interesantes que ya tenían en ese momento una repercusión internacional se venía pues allí ya en esa época alcanzando resultados fundamentales de aquella aspiración que había planteado la declaración de Bucarest de poder darle mayor proyección internacional a los trabajos en este caso de Saldaña y Arboleda de La Fuente y López Ocon de Quevedo y Gutiérrez de Besuri de Cueto de Cabral la mayoría de ellos presentes hoy en esta jornada la siguiente por favor nada simplemente para mostrar dos de los grandes vectores que creó Saldaña de difusión y de visibilización de la historia de la ciencia latinoamericana y que al mismo tiempo permitieron establecer redes de conocimiento y de intercambio científico en toda la región la siguiente por favor Maripal ya se señalaste pues el congreso el 21 congreso de la sociedad solo quiero agregar dos cosas de el cuaderno de Kipur sobre cross cultural diffusion of science en latinoamérica recogía la memoria del coloquio que se que realizaron los delegados de la social latinoamericana al congreso de Bergel y que ese hecho entre otros a los que ya mencionó Maripaz como el congreso posterior de Bélgica de Lieja marcan esa decisión previa de asignar por primera vez a un país del hemisferio sur en México la responsabilidad de organizar el 21 congreso internacional en el 2001 con lo cual pues ya la había un reconocimiento en la comunidad internacional de la madurez que había alcanzado los estudios latinoamericanos sobre la ciencia como su inigable impacto en en otras en otros centros internacionales quiero también recordar que en el marco de ese congreso de de México se dio un hecho significativo para una de las comunidades de historiadores de la ciencia latinoamericana esta vez en historia de las matemáticas pues se le asignó se le otorgó a Ubiratan D'Ambrosio el mayor premio de la comisión internacional de institución de instrucción matemática a un latinoamericano D'Ambrosio por sus realizaciones en este campo y es bueno mencionar esto por cuanto que la historia de D'Ambrosio está muy relacionada con la sociedad latinoamericana ya que fue en particular su promotor en las primeras en sus primeros años junto con Saldaña y el esfuerzo que D'Ambrosio hizo desde Brasil por el impulso a la institucionalización de la sociedad fue muy grande pero también hay que recordar que D'Ambrosio hizo contribuciones significativas como historiador que también le dieron méritos para tener esta medalla Kenneth O'Made la perspectiva epistemológica de la etnomatemática nos enseñó él a integrarla a la historia de las matemáticas de la región y así sus trabajos sobre historia de las culturas científicas no occidentales fueron un gran impulso al desarrollo de la historia de la etnomatemática y la matemática y el sello que él le daba a estas investigaciones coincidía con muchos de los debates que se dieron en la latinoamericana en una crítica radical al eurocentrismo la siguiente por favor ya se mencionaba ahora la comunidad de internet en internet de historia de la ciencia y la tecnología en América Latina me quiero simplemente concentrar en el hecho de que entre los 300 contenidos que se que se que Saldaña construyó en el blog de la CICITAL y las múltiples relaciones entre redes de los distintos países se encuentran varias que hizo en el caso de Colombia este es un caso simplemente que ilustra el impacto en varios otros países una jornada conmemorativa de la vida y obra de Caldas en el año de la del bicentenario de Caldas muy interesante porque como se recordaba ahora la primera tesis de Saldaña fue la que le dirigió a Saladino sobre Alzate y Caldas y también a Luz Marina Duque aquí presente sobre Caldas de manera pues que volví al cabo de los años Saldaña en Colombia a ayudarnos con esta nueva herramienta de las TIC en la conmemoración de la vida de Saldaña por mi parte fueron cinco webinarios que desarrollé para este gran proyecto de la comunidad de internet que desafortunadamente pues no se pudo materializar y fracasó por falta de patrocinadores y me consta que conllevó severas pérdidas en el presupuesto familiar de los Saldaña la siguiente por favor ya vamos terminando faltan dos diapositivas ahí podemos observar a la izquierda el cartel el cartel de la el homenaje que la academia le dio a Saldaña por los servicios prestados en distintos momentos desde que he señalado dos momentos cruciales el inicio en el año ochenta y uno en el observatorio astronómico del seminario que dio lugar para la historia social de las ciencias y este homenaje al bicentenario de Caldas se hizo a través de una de las emisoras de la academia de ciencias un homenaje a a Saldaña en su muerte en el cual participamos varios de nosotros en particular Marta Cecilia Bustamante aquí presente en la derecha la última contribución que hizo Saldaña a una obra en Colombia la nación imaginada las relaciones entre estado entre la ciencia y la nación desde la en la perspectiva latinoamericana centrada en México fue el apoyo que Saldaña dio a eso y por último quisiera mostrar la siguiente por favor ya la última diapositiva mostrar una diapositiva más reciente de marzo de del 2017 en la cual se muestran una de las dos sesiones del curso sobre constitución 1917 a 2017 del Instituto Nacional de Estudios Históricos en la cual participó Saldaña y ello con ello pues quiero a manera de conclusión ilustrar a manera de conclusión mi punto de vista general sobre Juan José creo creo que a Juan José se le debe de reconocer entre sus múltiples contribuciones el impulso extraordinario que dio a la institucionalización y profesionalización del campo de estudios en historia de la ciencia y la tecnología en América Latina pero también y fundamentalmente su aporte invaluable a la organización y visibilización internacional de redes de conocimiento y comunidades científicas con instrumentos idóneos de comunicación entre ellas como también su gran aporte a la construcción teórica del campo de historia de las ciencias esto último se verá reflejado en las reuniones hoy y de mañana por sus vastas investigaciones publicaciones y asesorías de tesis en líneas como historia social de la ciencia y la tecnología ciencia y diversidad cultural ciencia nación e historia de la ciencia y la tecnología y sus trabajos sobre nuevos enfoques para aplicar la enseñanza de la historia de la ciencia las enseñanzas de la historia de la ciencia y la tecnología del pasado en la elaboración de políticas públicas en ciencia educación y desarrollo del presente y del futuro gracias comentaba que le doy la palabra a la doctora marí frances rodríguez directora directora de la facultad de los satélites de la unión para que declare la primera jornada internacional de la ciencia y la tecnología en américa latina gracias bueno siendo las 11 29 del 23 de marzo de 2003 declaro con la inaugurada la primera jornada internacional de historia de la ciencia y la tecnología en américa latina cuando se está en la buena gracias una pregunta que tiene unos resumientos de Juan José que no se la hizo hace tiempo se quedó con ella su pregunta era si Juan José era historiador cuál era su persona favor y yo quisiera comentarle que un historiador no solamente hace historia de personas también de instituciones sociedades países religiones y muchas de las personas que nos que nos escuchan que participan en este reino y que están en distintos países de américa latina y del mundo coincidirán conmigo que el tema favorito es la mía muchas gracias perfecto ya se ve marie ya se ve gracias pues vamos a dar inicio vamos a dar inicio a nuestra primera mesa la cual hemos dedicado a las funciones del doctor Juan José Saldaña como presidente de vamos a dar inicio a nuestra primera mesa vamos a dar inicio a nuestra primera mesa la cual vamos a dedicar a las funciones del doctor Juan José Saldaña como presidente de la sociedad mexicana de historia de la ciencia y la tecnología tenemos con nosotros al doctor Ismael Edés Mateos agradecemos la presencia de todos los componentes y los esfuerzos que han hecho por estar aquí de manera presencial en esta una magna de la facultad de la ciencia y la tecnología vamos a dar inicio con la presentación del doctor Ismael Edés Mateos quien fuera presidente y ahora es secretario de la sociedad mexicana de historia de la ciencia y la tecnología y quien labora en la facultad de estudios superiores de la UNAM de la Universidad Nacional Autónoma de México y le despido a mis compañeros del CEICH si pudieran poner la presentación en modo de pantalla completa por favor gracias decía que agradezco a la doctora Maripaz la invitación a participar en este importante evento y celebro su penacidad su iniciativa para poder organizarlo y quedarlo a cabo un evento trascendental con la participación de ponentes de distintas instituciones que darán una perspectiva de la trayectoria del doctor Juan José Saldaña que bueno ya se inició sentándose unos minutos creo que lo que ya podrá uno decir podría hasta parecer repetitivo perfecto bueno yo creo que es importante enmarcar el contexto en el que el doctor Saldaña contribuye a la consolidación de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnología que es una de las sociedades científicas más importantes de la nación yo quiero resaltar el papel de Enrique Beltrán Castillo que vemos ahí en pantalla que fue el primer mexicano que obtuvo un título equivalente al de biólogo en lo que fue la Escuela Nacional de Altos Estudios y que independiente de haberse iniciado haciendo estudios de protozoología desarrolló múltiples intereses y uno de ellos fue la historia de la ciencia y la actividad política que fue trascendental para esto esta conjunción porque Enrique Beltrán cuando regresa de su doctorado en Colombia que lo hizo en protozoología pues comienza a hacer estudios acerca de los recursos naturales de México pero también comienza a mostrar este enorme interés por la historia de la ciencia no era un historiador formado profesionalmente como tal pero en los hechos tenía una erudición impresionante y él aprovechó la circunstancia de ser subsecretario subsecretario forestal y de la fauna en el sexenio de Adolfo López Mateos para revivir la sociedad mexicana de historia natural que estaba muerta y crear y crear una nueva sociedad que fue la sociedad mexicana en historia de la ciencia de la tecnología en 1964 y esto lo hizo en esta hecha cooperación con este personaje que tenemos al centro que era un gran fisiólogo el doctor José José Joaquín Izquierdo que también tuvo enorme pasión por la historia de la ciencia y ellos dos llevaron la sociedad por varios años y luego el segundo presidente fue el doctor Roberto Moreno de los Arcos que vemos en la siguiente imagen que fue mi maestro y que estuvo un corto tiempo al frente de la sociedad y y bueno el siguiente presidente que sería el tercero fue precisamente el doctor Juan José Saldaño González profesor de la facultad de filosofía y letras de la UNAM y además presidente como ya se dijo fundador de la sociedad latinoamericana de historia de la ciencia y la tecnología de la que también dirigió su revista Kiki ese es un acontecimiento muy importante porque bueno el doctor Saldaña regresa como ya lo dijo ampliamente el doctor Arboleda de sus estudios en en París y entabla contacto con el doctor Beltrán y y acuerdan la conveniencia de que él se hiciera cargo de la de la sociedad y la llevó a buen términ y fue un año muy interesante ochenta y uno porque en ochenta y uno hubo una gran transformación política en la Universidad Autónoma de Puebla y es por eso nada trivial que la reunión de la sociedad para la constitución de la sociedad latinoamericana de la ciencia se ha hecho en la Universidad Autónoma de Puebla durante el rectorado de de mi gran maestro y amigo Alfonso de Esplero y que ahí se propiciara la creación de la revista pero un momento de de cristalización donde Puebla bajo bajo el control bajo la dirección del Partido Comunista Mexicano quería contribuir a la transformación del país y el estudio de la historia de la ciencia era parte de esta contribución a la transformación del país la historia de la ciencia y de la tecnología luego yo omito la tecnología por dedicarme a la ciencia pero pero sí quiero resaltar ese detalle de acontecimiento histórico y el doctor Saldaña tuvo la la genialidad diríamos la la habilidad de hacer ese engarce que permitió iniciar ese nuevo proceso de reconstrucción de la sociedad mexicana de historia de la ciencia que bueno fundada en 64 para 81 pues ya tenía un cierto decaimiento incluso por por la edad del doctor Beltrán y entonces esto le inyectó nuevos ímpetus le dio un gran impulso entonces bueno posteriormente en 87 la sociedad mexicana de historia de la ciencia y la tecnología fue reorganizada para fomentar una mayor actividad y dinamismo de sus socios y de los interesados en los estudios históricos de la ciencia y la tecnología en México los que pudieron participar desde 88 en los congresos mexicanos de historia de la ciencia y de la tecnología antes durante la época inicial con el doctor Beltrán el doctor izquierdo se realizaron varios congresos pero esta etapa de renacimiento la tenemos en el año de 88 y además con programas académicos anuales con conferencias en distintos estados de la república mexicana y en los coloquios regionales de historia de la ciencia y de la tecnología y la promoción de varios premios entre ellos uno muy importante que es el premio doctor Enrique Beltrán para los trabajos de tesis en historia de la ciencia y de la tecnología y bueno un evento que a mí me parece de lo más trascendente en la historia universal de la de la ciencia fue esta iniciativa para consolidar su creciente presencia en la historia de la ciencia internacional cuando la sociedad mexicana de historia de la ciencia y de la tecnología asignó el reto de la organización del 21 Congreso Internacional de Historia de la Ciencia la primera vez que un Congreso Internacional de Historia de la Ciencia se realizó en un país de América Latina y el cual tuvo como sede la Ciudad de México del 8 al 14 de julio del año 2000 y el tema general del Congreso fue ciencia y diversidad cultural al que asistieron casi mil investigadores de 50 países y la sociedad cuenta con un CD-ROM de las memorias de este de este Congreso y bueno que es un documento invaluable y en su momento también la sociedad mexicana de historia de la ciencia y la tecnología impulsó la candidatura del profesor Juan José Saldaña para el cargo de secretario general de la Unión Internacional de Historia y Filosofía de la Ciencia en la División de Historia de la Ciencia mismo que obtuvo en el 2001 que coincide precisamente con la realización del Congreso y que ocupó hasta el 2005 siendo el primer latinoamericano en ocupar esta importante responsabilidad internacional en la especialidad bueno ahí está el CD creo que invertí ahí las imágenes perdón ahí está el CD del Congreso Ciencia y Diversidad Cultural y además las memorias de los congresos mexicanos de la disciplina y libros con los trabajos galaborados con el premio Enrique Beltrán fueron publicados por la sociedad además la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnología mantuvo comunicación con sus asociados a través de Cero Maya un sitio web que que ha dejado de funcionar pero que fue de gran valor para una comunicación no solo nacional sino también internacional gracias al trabajo de Carlos Ortega aquí presente que fue el que la mantuvo vivo y ahí se daba cuenta de las actividades de mayor relevancia en este campo en esta sociedad y de otras instituciones y organismos nacionales e internacionales en su historia de relaciones podemos decir que la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y de la Tecnología durante los 22 años anteriores promovió la consolidación de la comunidad de historiadores de la ciencia y de la tecnología en México y en Latinoamérica y contribuyó fundamentalmente por medio de la Sociedad Latinoamericana de Historia de la Ciencia y la Tecnología y de la revista Quipú a la conformación de una comunidad latinamericana en nuestro campo de estudio de las imágenes clásicas de la revista y bueno pues eso sería lo que está en la presentación y bueno yo sí quisiera resaltar la importancia de que recordemos estos acontecimientos y que enmarquemos el papel que tuvo el doctor Saldaña para la consolidación de todo esto y que lo tengamos siempre presente muchas gracias pues agradecemos las palabras del doctor Ismael de Sino Mateos que es muy interesante sobre el papel del doctor Saldaña en la Sociedad de la Ciencia y la Tecnología y ahora le voy a dar la palabra a la doctora Ramírez Camila ¿qué es la presentación? Ya estamos ya estamos como va ella es investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios de Superiores en Antropología Social en México y ella participó durante muchos años como parte de la de la mesa directiva de la Sociedad de México agradezco muchísimo la organización de esta de este homenaje a nuestro querido Juan José Saldaña especialmente a la doctora Maripaz Ramos y a la doctora Arboleida por esta pues esta conjunción de esfuerzos saludo a parte de sus alumnos de sus familiares de sus nietos tan queridos y lo que ahora sí que no veo nada pero mejor voy a aprender es el problema de la que nunca ponen alguna clase de linternita ¿verdad? una lamparita como la antigüita pero ahorita voy a aprender la mía esta es una bueno yo yo a lo largo de los años he ido tomando este muchas fotos te recordamos hoy a tan pocos a tan poco tiempo de tu partida con mucho respeto y afecto tus amigos discípulos colegas familiares les compartiré una selección de imágenes que ayudan a la memoria donde aparece aparecemos muchos de nosotros colegas alumnos embarcados en lo que él describió como un esfuerzo constructivo para formar profesionales de la historia de la ciencia y la tecnología en México crear y dar continuidad a las asociaciones sociedades y a los medios de difusión especializados en la materia aquí termina la cita sin duda Juan José fue el pilar fundamental del edificio que dio continuidad de impulso un impulso renovado y complejo amplio a los esfuerzos pioneros de Germán Somolinos Enrique Beltrán Efrense del Pozo Elide Gortari y otros estudiosos en los años 60's él dedicó su vida profesional a esta enorme construcción como ya vimos en las dos presentaciones las tres presentaciones que ya escuchamos así que pues esto es una pequeña muestra de todo lo que él construyó bueno yo conocí a Juan José primero por teléfono cuando me llamó en 1988 todo son se va concentrando mucho en ese año interesado en mis investigaciones sobre la historia de la tecnología prehispánica sobre lo cual le habló un antiguo un amigo común el doctor Enrique Monedero que había sido mi condiscípulo en la ENA a partir de entonces tejimos una larga y estrecha amistad y lo acompañó lo acompañé en muchas de sus iniciativas a partir de ese año de 1988 me hice socia de la de la sociedad y al poco fui electa vicepresidenta de la misma de 1993 a 2005 así que lo acompañé pues en esos afanes también fui jurado del ya mencionado premio Enrique Beltrán en por lo menos cinco ocasiones junto con otros distinguidos investigadores alumnos muchos de ellos otros de fuera de la sociedad evaluadora de la revista equipo de la sociedad latinoamericana también ya vimos algunos ejemplares y participante entre otras actividades de las tardes de la cultura científica nacional en un homenaje que se le hizo al salvo ilustrado José Antonio del Sate y al cual lo acompañé que fue muy pues memorable la verdad tengo algunas fotos que no incluía ahora así por supuesto como a los congresos nacionales y algunos internacionales en 1988 asistimos al primer congreso de historia de la ciencia y la tecnología en la ciudad de México en la facultad de filosofía aquí mismo y después a los celebrados en Guanajuato Morelia Puebla Pachuca etcétera los congresos como el espacio para socializar para tejer redes y para difundir los avances de las investigaciones en la materia era un organizador espléndido como le dijo de manera muy simpática con humor don Alfonso Vélez Pliego en un convivio que tuvimos en el marco del congreso de Puebla nos fuimos a tomar unas copas en 1999 y él lo describió y nos reímos mucho y hasta ahora lo recuerdo como un congresista de alto rendimiento equiparándolo por supuesto pues a los atletas y en efecto como hemos visto era un bueno un paciente organizador porque para para echarse a cuestas estos congresos no solo los nacionales sino todos los demás que ya se mencionaron pues se requería mucho tesón mucho amor y pues mucho tiempo y inteligencia esa capacidad social que tenía de ponernos en contacto pues es única casi única entonces bueno nos reímos entonces de la ocurrencia de don Alfonso y ahora pues me vino a la memoria gracias a Juan José y a su gran como dije capacidad de convocatoria conocí a muchos de los participantes en este homenaje incluyendo a un primero a un primo hasta entonces desconocido que es mi querido Juan Manuel Cervantes que se me acercó en el congreso de Moriel y me dijo tú y yo debemos ser parientes por qué y bueno finalmente hasta lo pude presentar con mi madre y en efecto somos primos y hasta la fecha muy amigos igual que con su esposa Conchita que está aquí presente así conocí a ellos pero a muchos otros académicos son los que me digan una gran amistad y estima gran parte pues jóvenes discípulos suyos con los cuales compartimos conocimientos experiencias camaradería en los congresos divertidos y memorables sabidos de Morelia hasta China Juan José propiciaba ambientes de convivencia e intercambio tanto en los congresos como en los convivios más personales como lo fueron por ejemplo las comidas de fin de año en un restaurante oaxaqueño de Coyoacán con él pude viajar coincidimos en París París la ciudad que tanto amó y que conocí al dedillo al éste en Gran Bretaña a Beijing China a ese fantástico congreso de la Unión Internacional de Historia y Filosofía de la Ciencia en cuya organización Juan José tanto se esforzó viajando numerosas veces al concluir sólo él y yo pudimos ir al Tíbet más por falta de dinero que por falta de ganas del resto de los mexicanos porque bueno sí era un viaje costoso y largo pero bueno por ahí hay una foto de él montado en uno de esos jacks que yo me negué a subirme pero él sí se disfrazó y se subió bueno sobre los numerosos y valiosos textos que escribió sólo menciono uno del que se enorgullece particularmente el titulado Ciudad de México Metrópolis Científica una historia de la ciencia en situación que también ya se va en octavo entonces bueno unas fotos así rapidísimo aquí por ejemplo estamos en Morelia con varios de los congresistas aquí este bueno es la parte de la historia de la sociedad cuando se movió a y toda la documentación libros etcétera a la sede de la Academia Mexicana de Ciencias aquí estamos un grupo en una comida organizada esta es la imagen que uno debe tener de o que tenemos mucho de Juan José siempre rodeado de jóvenes de alumnos de colegas de todas edades y con un ambiente fantástico amistoso y algo importante que debo mencionar es que él nos trataba con igualdad a hombres y a mujeres siempre es una de sus de sus cualidades yo creo que más conspicuas en estos tiempos en que las mujeres estamos tratando de reivindicarnos aún más pues es notable era un caballero pero siempre nos trató con mucha referencia y sobre todo como igual a hombres y a mujeres aquí hay algunas imágenes de las premiaciones de los reconocimientos que nos que nos dieron a los estudiosos de la ciencia y la tecnología podemos ver a Trabulce pues a Navicha en fin a los ay cómo se llama este hombre se me olvida el español bueno Antonio Lafuente gracias en fin colegas y amigos Maripaz también está por ahí en una foto Fernanda Consuelo en fin y aquí en China también en la embajada mexicana nos tomaron esta foto de conjuntos de conjunto y pues bueno son grandísimos recuerdos de todos muy sonrientes por estar por supuesto en un cóctel en China y en ese congreso maravilloso fuimos al Tíbet aquí estamos en China algunas fotos con esta lupita que todavía no peinaba tantas canas en fin medio no sé en medio es una foto que no sé si está meditando o está dormido pero estamos en el Tíbet en fin era un viajero incansable y aquí cuando llegamos a Lhasa al Tíbet con esa pañoleta que le ponen a uno en el cuello y pues en otras reuniones con público siempre muy diverso este es en en el dos mil dos en el mismo congreso mexicano en Puebla pues muy realmente siempre muy grato aquí el público y otras bueno aquí está el el que acaba de hablar que está casi reconocible el tiempo pasa este dos mil ocho pues ya llovió aquí en una presentación de un libro que me hizo favor de de este de hacer en el museo de antropología siempre pues muy dispuesto y con esto que dura unos segundos este es una bueno aquí está el libro este de de este a ver si puedo echarlo para atrás es que es un video pero no sé si lo voy a poder pasar sobre le pidieron que hablaras sobre mí en un pequeño video que se llamaba las mujeres en la ciencia entonces pero es este es muy bonito hemos tenido enfrente la chinampa pero nunca seriamente nos habíamos preguntado por lo que había significado por lo que significa actualmente y por lo que podría significar para el futuro por ejemplo de la ciudad de México la producción agrícola chinampera las técnicas ahí utilizadas y como se podría acuerdar que es muy importante el estudio del pasado bueno pues muchas gracias este de todas maneras tengo todo este material y ojalá podamos hacer una una página o algo para para poner fotografías y testimonios ya lo veremos muchas gracias pues muchísimas gracias Teren Rojas y Carlos muy amigas la presentación y le voy a dar la palabra a Carlos Ortega Ibarra que trabaja en la dirección de discusión de ciencia y tecnología del Instituto Político Nacional y acaba de estar Gerardo presupuesto de la presentación de de Carlos le daré una palabra a Gerardo gracias muchas gracias Maripaz Luis Carlos Ana María a la familia aquí presente a quienes como bien lo recordó Teren Rojas siempre en todo momento se refirió con muchísimo amor esa es otra faceta que yo tuve el privilegio de conocer de Juan José Saldaña y sobre eso podría tener muchas anécdotas que dejaré para otro momento honrar honrar es una de las cosas que aprendí con Juan José Saldaña cuando presidió la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y la Tecnología al parafrasear a José Martí exhibía su vocación latinoamericanista de la que hoy Luis Carlos Arboleda habló y de la que sin duda mañana tendremos una rica sesión también honraba a maestros como Enrique Beltrán y José Joaquín Izquierdo quienes fueron precursores y artífices de este gremio como lo expuso doctor Ledesma hace unos minutos pues no es mi intención hacer un recuento exhaustivo ni una valoración integral de la obra de Juan José Saldaña al frente de la sociedad a la que me invitó a participar en el año 2000 para ser el editor de un boletín que pronto fue desplazado por la comunicación a través de internet este no es un dato curioso lo saco a colación porque me permite contar de manera breve como veía Juan José Saldaña la organización del gremio en el milenio que iniciaba me limitaré a dos puntos en primer lugar una comunicación eficiente a través de las tecnologías de la información de las tecnologías informáticas de la comunicación y el internet atrás quedó esa época en la cual los congresos se organizaban por la vía postal el cable telefónico y el fax como muchos de su generación Juan José Saldaña supo apropiarse de los nuevos medios el correo electrónico los sitios web y las plataformas multimedia para conformar una comunidad de especialistas en el área la posibilidad de formar una comunidad transnacional gracias a los nuevos medios lo animaba en segundo lugar una organización autosustentable de profesionales de la historia de la ciencia y la tecnología en las ocasiones que tuve la dicha de desarrollar iniciativas societarias con él supe que su interés era impulsar la organización de un gremio capaz de sostenerse de manera autónoma mediante las aportaciones de sus miembros de tal magnitud era su confianza en el profesionalismo de sus colegas y en la eficiencia de los nuevos medios de comunicación que en los últimos años él mismo subvencionó varios proyectos en internet su meta era la universalización de lo local o lo local sin fronteras como repetía incansablemente refiriéndose al poeta portugués Miguel Torre no sé cuántas veces conversamos discernimos disentimos y planeamos sobre ambos asuntos en su biblioteca en Vertis y posteriormente en Río Miscuac reconozco que era difícil convencerlo pero una vez convencido el trabajo se multiplicaba un historiador tiene que saber hacer de todo me decía tiene que saber hacer política y tiene que saber trabajar con las manos el camino de la sociedad mexicana de historia de la ciencia y la tecnología tuvo muchos vericuetos que valdría la pena resaltar en otro momento que sigue para hacer un recuento amplio y una valoración más integral de la obra de Juan José Saldaña al frente de la sociedad al frente de una comunidad mexicana de historiadoras e historiadores de la ciencia y la tecnología necesitamos la digitalización y el acceso libre en internet de los archivos y publicaciones de la sociedad es una tarea ardua que al emprenderla honrará a quienes la realicen porque como dije al inicio honrar honra nos reunimos este día para honrar a Juan José Saldaña líder de una comunidad plural y pujante de profesionales de la historia de la ciencia y la tecnología una vez más el doctor Saldaña como lo llamamos respetuosamente sus colegas nos reúnen y lo imagino atento a cada detalle de esta organización muchas gracias ahora le doy la palabra al doctor Gerardo Sánchez Díaz por favor si quisieras abrir los micrófonos Gerardo pues bueno vamos a agradecer a nuestros ponentes de esta mesa que nos hablaron con José Saldaña presidente de la sociedad mexicana de historia de la tecnología ya tendremos oportunidad en la sesión de mañana de hablar ampliamente sobre su labor como presidente de la sociedad latinoamericana y de otros organismos internacionales entonces pues muchas gracias con mucho gusto y con todo el respeto me uno a esta a esta sesión de homenaje al doctor Saldaña de recuerdo y hablaré en torno a algunas pues a ese contacto que tuvimos yo realmente creo que de todos los que están o la mayoría de los que participan en esta sesión pues no no asistía a sus seminarios sino que la relación fue a través pues a través de los congresos una primera participación pues tuvo que ver con este este congreso que se organizó en en el palacio de minería y de ahí pues surgió una un contacto que dio origen pues a a una vinculación con la con el doctor Saldaña con la sociedad de historia de la ciencia y la tecnología y mi colaboración en la participación de algunos algunos otros congresos como el celebrado en las en Culiacán y otro organizado en la Universidad de Guanajuato más dos de estos congresos que tuvieron como sede el Instituto de Investigaciones Históricas de la de la Universidad de la Universidad Michoacán fue digamos en este este es el el contexto de una colaboración más mi pues vinculación con algunas con algunas otros eventos como lo fue por ejemplo la la conmemoración de de los 25 años de la de la creación de la de la Sociedad Mexicana de Historia de la Ciencia y y también digamos el el homenaje que se hizo a a Antonio Alzate ¿verdad? entonces son ese es ese es digamos como el contexto de de mis de mis participaciones en 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 las actividades este que impulsó el doctor Saldán por otro lado también comentarles esta experiencia que para mí fue fascinante digamos de el acompañamiento en aquel congreso celebrado en 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 Bélgica que definió la la candidatura de el el congreso internacional de ciencia y tecnología para la ciudad de México y ese esa pues ese trabajo ¿verdad? que que se hizo de de establecer contactos con las diferentes delegaciones en donde participamos con con la la doctora este Mari Paz ¿verdad? y como pues fuimos testigos también pues de esos contactos que el doctor Saldana tenía a nivel a nivel internacional y finalmente pues el resultado decide varios lo que podemos decir varios cabildeos que se tuvieron que hacer con las con las delegaciones y finalmente frente a una candidatura muy muy fuerte que era la 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 candidatura para la celebración del congreso en en Estados Unidos ¿verdad? ¿cómo se fueron sumando las las delegaciones? este pues principalmente de países de América Latina también de España de Francia de Bélgica y de otros países que se sumaron a la propuesta de que este congreso pues se realizara en México y también digamos había una segunda opción que estaba digamos disputando la sede del congreso internacional que era la China y digamos como la delegación China pues retiró su candidatura para sumarse a esta propuesta de que el congreso internacional se hiciera en en la ciudad de México un poco aquí se tejieron también una serie de relaciones de de compromisos para desde México bueno apoyar apoyar que el siguiente el congreso internacional pues tuviera como como sede este pues la las instituciones chinas que participaban que tenían digamos presencia en la en la organización de ese ese congreso internacional entonces es lo que yo este quisiera destacar digamos de entrada por otro lado también pues estos estos diálogos que tuvimos este con el doctor en esos sobre todo en este congreso ¿verdad? y ver digamos pues la satisfacción de que a pesar de de pues de todos los todos los obstáculos todas las cuestiones que habían estado desarrollando la delegación este de de Estados Unidos sobre todo para que fuera el congreso de Nueva York pues este finalmente pues la votación fuimos fuimos testigos ¿verdad? de cómo de cómo esta esta un poco el desconcierto que causó en la delegación norteamericana para que digamos el congreso tuviera la sede en la Ciudad de México y bueno pues yo creo que fue una una experiencia muy interesante tuvimos la oportunidad pues de conocer a a otras realidades otras otros espacios que tenían presente en la en la en la organización a nivel a nivel internacional y sobre todo yo creo que una de las cosas importantes estas que se discutieron en una de las sesiones plenarias fue pues el reconocimiento de la historia como una como una ciencia como parte como parte de las ciencias y a partir de ahí pues yo creo que esa 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 línea digamos abrió la posibilidad para que se hablara ya no de historia sino de de ciencias ciencias históricas cada una en sus en sus vertientes y dentro de ellas pues la la historia la historia de la ciencia y la o la historia de las ciencias también fue uno de los temas este que tuvo una discusión que pues las diferentes expresiones de la de las ciencias pues tenían su propia su propia historia y como tal debería de ser abordada dentro de los estudios históricos lo mismo también el tema de las de las de las tecnologías en fin yo creo que esa esa es una de las de las contribuciones que desde México y a través del liderazgo del doctor Esther Saldaña pues se hicieron a a a esta a esta serie de cambios ¿verdad? de una apreciación de carácter de carácter internacional por otro lado también pues te voy a decir que gracias también a la a la a la generosidad de el doctor Esther Saldaña pues la biblioteca del Instituto de Investigaciones Históricas se vio pues beneficiada pues con una la formación de una una sección digamos de bibliografía que de los duplicados que él tenía en su biblioteca o de o de algunas publicaciones que a él le llegaban pues fue que hizo una donación importante que hoy forma parte de ese de ese acervo que tenemos en el instituto y es digamos lo que yo quisiera destacar aquí en este en este reconocimiento que se le hace si su su contribución por un lado a a que la la historia de las de las ciencias y la historia de las técnicas pues tuviera un un lugar dentro de los de los estudios históricos y bueno pues con esto termino y pues muchas gracias por la invitación al contrario gracias gracias Rado no no pero fui director y doctor de trabajos en el instituto de investigación histórica de la Universidad de Michoacán de San Luján de Calvo en donde el doctor como se llama como dice se organizó muchas cosas y publicó también varias obras y bueno no no se te preparan pero los fotos que nos pasó Tere estabas ahí seguramente te reconocen las personas que nos están viendo pues muchísimas gracias por por sus comentarios ahora te diría por favor a Graciela Guadalina Carmen ahí está por Zoom y a María Carrillo que va a preguntarse y si no nos manda el texto que me pidió Ana María ¿Quién? 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 Conecta a María Carrillo y a Miguel pero yo creo que no ha logrado abrir su pantalla le doy la palabra a Graciela Silvio Varela este ella es profesora investigadora de la Universidad de Ciencias de la Universidad 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 Buenas tardes a todos los aquí presentes y los colegas que nos acompañan por Zoom muchos de ellos con ellos hemos estado en numerosas reuniones me toca participar en el impacto que tuvo para muchos de nosotros asistir al seminario del doctor Juan José Saldaña me integré al seminario del doctor Saldaña en 1987 hace ya 36 años realizaba yo estudios de maestría en biología en la facultad de ciencias y mi interés por la historia de la ciencia y por la historia en particular de la botánica en México me llevó a entrevistarme con el doctor Juan José Saldaña gracias a la sugerencia del doctor Adolfo Olea Franco a quien le había yo planteado mi interés en conjuntar estos intereses que yo tenía desde la preparatoria de unir la historia con la ciencia solicité una cita con el doctor Saldaña y le comenté que mi interés en la botánica pues se unía mucho al trabajo que se había hecho aquí en México a finales del siglo XVIII utilizando la obra del naturalista sueco Carlos Linero entonces yo me acerqué al doctor Saldaña y le dije que quería hacer una tesis sobre Linero y él amablemente tengo muy presente esa reunión yo creo que me trató muy amablemente porque me dijo ¿sabes sueco? y tienes posibilidades de ir a Suecia y a muchos jardines donde están las colecciones de este gran naturalista sueco que además en ese momento se había escrito más de Linero que de Darwin después la industria Darwin lo superó pero de esta manera tan amable me hizo entender que era muy complicado que yo pudiera realizar ese trabajo y me dijo ¿por qué no haces un estudio sobre el Linero en México? me orientó que podía consultar el archivo general de la nación donde se encontraban numerosos manuscritos que hablaban sobre toda esta empresa naturalista que se había hecho a finales del siglo dieciocho y que tenía como base la clasificación lineal tuve que averiguar dónde estaba el archivo general de la nación porque pues viniendo de la parte de biología pues no sabía yo dónde estaba este maravilloso acero y pues bueno ahí me di cuenta que con un boleto del metro podía ir bajándome en una estación y caminando unos breves una breve distancia podía acceder a estos materiales y pues una cosa que él me dijo que y que después pude comprobar que al hacer este trabajo yo podía hacer algo original sobre la ciencia en México y pues fue muy importante porque pues tuve que dejar el maravilloso trabajo de exploración en el campo que hace uno como biólogo por acercarme a las a los archivos a tener en mis manos los documentos originales recuerdo que el primer día que tuve en mis manos una una un texto un manuscrito con la letra de mociño creo que todo el día estuve todo el día ese día en el archivo estuve realmente emocionada y no creo que no pude pasar de página y un poco lo que después decía el doctor hay que quitarnos también ese ese gran valor o sea ese impacto que tienen nosotros los documentos pero creo que nunca lo logré bueno eso también me llevó a consultar numerosas bibliotecas y quiero decir que sí extrañé durante mucho tiempo el trabajo de campo sobre todo en la sierra de Guerrero que era donde yo trabajaba pero que disfrutaba yo muchísimo el trabajo en archivos yo decía cuando no me encuentren en la facultad búsquenme en los archivos bueno entonces como resultado de esto pues tuve pues lo que lo que ya se ha dicho aquí tanto lo que impulsó muchísimo el doctor Saldaña la profesionalización en la historia de la ciencia obtuve mi maestría y mi doctorado y pues realmente creo que seguir con esta tradición de la historia de la biología en México cuando en la facultad se me decía que por qué iba a ser algo de historias de la biología si no teníamos grandes personajes a quienes investigar entonces pues esto fue muy importante una de las cosas fundamentales fue ubicarnos en el contexto local para el doctor Saldaña era muy importante en las primeras sesiones ver la importancia que tenía ubicar el contexto local la ciencia esta discusión si realmente hacíamos ciencia en la periferia ciencia provinciana o ciencia provincial y él nos decía les propongo que avancemos en la dirección de una metodología para la historia de la ciencia que nos permita proceder sin centralismos y capturar lo universal que está presente en lo particular o lo local y bueno y bueno esto pues llevó los temas en los que participamos varios en la institucionalización de la ciencia haciendo varios trabajos sobre la institucionalización de la ciencia en nuestro país a mí por supuesto pues lo que tenía que ver con biología y pues eso me llevó pues a hacer aportaciones creo yo considero y es reconocer el papel del doctor Saldaña en esto las aportaciones a la historia de la ciencia novo hispana en términos en el área de la de la botánica ¿sí? así con Lineo como como una de las figuras pude hacer trabajos que me llevaron fundamentalmente a estudiar la obra de José Mariano Mociño considerado por el doctor Jerzy Rendoski el botánico más importante de este país perdón el doctor Rendoski que es el botánico más importante de este país consideraba a Mociño el primer botánico mexicano ¿sí? pues eso me llevó también a revisar otros archivos donde Mociño había realizado trabajos importantes sobre todo en España en localizar documentos en Éxica en un poblado de Andalucía donde la práctica de Mociño como médico había sido fundamental y que recuerdo que cuando les comenté a los colegas españoles que había yo localizado estos documentos me decían que cómo era posible que a ellos no se les hubiera ocurrido ir a Éxica y este tener acceso a esos documentos ¿sí? y con esto fue muy importante porque a partir de este trabajo pues se da a conocer el impacto que tuvo Mociño sobre todo como médico en una epidemia que había asolado esa región bueno también bueno revisando los documentos del Museo Nacional de Ciencias Naturales de Madrid junto con el doctor Miguel Ángel Puixamper localizamos los manuscritos de lo que se considera hoy por los ornitólogos la primera ornitología mexicana realizada por José María en un mociño ¿sí? además de otros trabajos de él en el Jardín Botánico de Madrid su papel como de mociño ¿sí? el papel como presidente de la Real Academia de Medicina de Madrid como director del Real Gabinete de Historia Natural también de Madrid ¿sí? y con esto fue muy importante pues darme cuenta algo que que fomentaba mucho nosotros el doctor Sandaña ¿no? de decir bueno estamos muy acostumbrados de ver lo que hacen los extranjeros en nuestro en nuestro país ¿sí? pero poco vemos poco nos hemos investigado sobre lo que los americanos han hecho como en el caso de mociño en Europa ¿sí? entonces creo que con este trabajo de mociño pues también se de alguna manera se le da impulso a este trabajo del doctor de estos intereses que fomentaba tanto en nosotros el doctor Sandaña y pues además de todo esto pues agradecer un poco lo que decía hace un momento el doctor Carlos Ortega ¿no? un poco saber hacer de todo y con él empezamos a hacer participar apoyar en los congresos así ha hablado varias veces el de 1992 la celebración de los 500 años donde pues este contacto con varios de los colegas latinoamericanos el doctor Luis Carlos Arboleda tan querido por nosotros y varios Eloisa Bertol que también está aquí Rachel que nos ha acompañado en numerosos desde Brasil que también nos han acompañado en numerosos eventos entonces con él aprendí y es algo que pues que luego hay que transmitirlo a los alumnos también la importancia de saber ¿no? organizar un congreso y todo lo que está alrededor ¿no? de estos eventos por supuesto participar en el vigésimo primer congreso internacional de historia de la ciencia en el que él nos transmitía el honor que deberíamos de sentir todos porque por primera vez se realizara en un país lo que se considera el tercer mundo ¿no? y entonces con eso pues todos los latinoamericanos o los americanos podemos tener este este orgullo pues una de las cosas a mí todo este trabajo lo que me me llevó a estabilizar una red de muchos colegas amigos aquí en México que finalmente nos hemos seguido y que yo creo que nuestras investigaciones están muy conectadas muy relacionadas y tienen parte comparten esa historia y pues también muchos colegas internacionales que reconocen el papel que se ha hecho en el avance de la ciencia en México pues bueno creo que una anécdota ya nada más un poco sí lo que decía la doctora Rojas doctor Saldaña pues sí tenerlo en la imagen en este en este en sus cursos era siempre tan formal tan puntual tan elegante impresionaba ¿no? su cómo dictaba sus 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 cursos y pero también teníamos esta parte tan de compartir su buen comer ¿no? y su alegría en muchos muchos aspectos y pues se mencionaba un poco las anécdotas al principio de de la sesión y yo recuerdo estar con él discutiendo en su biblioteca en algún momento este pues algún texto que estábamos revisando y de repente sonó su teléfono y me dijo permíteme un momento mi mi nieto que acaba de nacer me acaba de llamar a mi hija que estaba en un piso de arriba o dice permíteme ¿por qué voy a ayudar a mi hija a bañar a a su a su hijo? y entonces ahí también me cambió la imagen del doctor Saldaña y me acercó mucho más a este papel que este pues en los últimos años de los ¿no? disfrutó muchísimo y pues muchas gracias por su atención muchas gracias muchas gracias de la que fue lindo el recuerdo este y Ana María por la que está por ahí Ana María ¿estás? si aquí estoy estoy en el aeropuerto y no sé si me escuchan bien bueno autoridades de la facultad de filosofía y letras de la UNAM y del Cial alumnos amigos y familiares de Juan José Saldaña Clara Ismín y Melina el doctor Saldaña fue no solo guía de mis estudios de maestría y doctorado sino también el mejor maestro que he tenido en la vida por ello es un honor para mí participar desgraciadamente desde lejos en esta jornada internacional en homenaje a su legado y agradezco a sus organizadores los doctores María de la Paz Ramos Lara y Carlos Arboleda la invitación para estar aquí me han pedido que hable del singular seminario de investigación historia de la ciencia y la tecnología en México que el doctor Saldaña animaba en la facultad de filosofía y letras de la Universidad Nacional Autónoma de México Luz Fernanda Azuela recuerda que cuando su seminario empezó poco existía sobre la historia de la ciencia en México aunque desde luego había trabajos escritos por quienes habían sido parte del proyecto científico como Enrique Beltrán o Miguel E. Bustamante y pioneros en la historia social de la ciencia como Elide Gortari y Elías Trabulce desde 1984 y durante cuatro décadas el seminario atrajo a estudiantes de los más diversos campos de las ciencias y las humanidades de modo que la historia de la botánica debatía con la de la medicina la historia de la geografía con la de la física la de la ingeniería con la de la psiquiatría nuestros intereses particulares en mi caso por la historia de la salud pública se ampliaron ahí hacia los de la historia de la ciencia en general Juan José Saldaña dictaba cátedra y su prestigio era el imán de su seminario este tenía un tema específico que variaba cada semestre y también se enfocaba en autores diferentes por eso nos inscribíamos en el seminario cada semestre durante muchos años en él había exposiciones sobre modelos teóricos y tiempo reservado a las historiografías de investigaciones concretas nuestro maestro solía invitar algún historiador de la ciencia cada semestre Antonio Lafuente Emilio Quevedo y muchos otros y nos resultaba muy emocionante escucharlos y debatir con ellos muchos de nosotros debemos al doctor Saldaña en gran medida nuestra pasión por la historia social de las ciencias así y ya se ha dicho como nuestros primeros contactos con las sociedades mexicana latinoamericana e internacional de historia de las ciencias y la tecnología a lo largo de los años fuimos construyendo no solo una red de historiadores de la ciencia que más tarde crearíamos sociedades y cátedras y organizaríamos congresos y publicaciones sino un espíritu de comunidad y una entrañable amistad como sugiere Michelle de Sertó el seminario era un laboratorio común que permitía a cada uno de los participantes aportar información y que nos enseñaba a plantear preguntas y estructurar proyectos para articular prácticas y conocimientos un lugar de intercambios instauradores que producía a la vez discursos personales y un lenguaje común Luz Fernanda recuerda también que Saldaña González era parte de los debates que en ese momento se daban en el mundo sobre la construcción de la ciencia en la periferia a quienes llegaban con deseos de estudiar ya también se dijo a Copérnico o a La Boasier Juan José Saldaña los convencía de que había que historiar la ciencia en México así sus alumnos produjimos más de 60 tesis de investigación original de los más variados campos de la historia de las ciencias y la tecnología física física nuclear botánica arquitectura salud pública neurología psiquiatría farmacia nutrición arqueastronomía mesoamericana ingeniería petrolera o civil veterinaria industria eléctrica ingeniería música también sobre agricultura o tecnología en tranvías y ferrocarriles entre muchos otros una de estas tesis se hizo acreedora al premio mouse de la UNAM otra al Francisco Javier Clavijero de Lina una más al premio internacional Big Sham y varias de ellas al premio doctor Enrique Beltrán de historia de la ciencia y la tecnología que otorga la sociedad mexicana de historia de la ciencia y la tecnología éramos conscientes de que estábamos construyendo un campo emergente hay en esas tesis un programa de investigación de la historia de la ciencia mexicana de la época prehispánica a la actualidad aunque con énfasis en el México independiente moderno y contemporáneo y por esta incansable labor el doctor Juan José Saldaña obtuvo de manera más que merecida el premio universidad nacional a la docencia en humanidades la enseñanza del doctor Saldaña despertaba ideas y promovía reflexiones y su seminario ha tenido muchísimos nietos en mi caso está en el seminario permanente de historia de la medicina y la salud pública en América Latina que lleva 73 sesiones ininterrumpidas y la materia optativa historia de la salud pública en México que propuse en la facultad de la medicina de la UNAM los son asimismo los alumnos de posgrado y cuyas tesis he dirigido Laura Orellano Socorro Campos Marisol Hernández Andrea Vicente Lourdes Álvarez Ignacio González Lenina Costa Midi Aguirre Ulises Hernández que a su vez tienen o tendrán alumnos lo que trae a mi memoria una frase de Henry Brooks Adams con la cual termino un profesor y yo agrego sobre todo un gran profesor trabaja para la eternidad nadie puede decir donde acabará su influencia querido y admirado maestro Juan José Caldaña mentor amigo hasta siempre muchas gracias que bueno que tuviste conectado yo no hubiera podido leer yo no hubiera podido leer tan emotivo como le dices muchas gracias ella está en el aeropuerto y ahora le doy la palabra a Carmen Aguirre ella es investigadora del instituto de social de humanidades de la landemérida de la sociedad autónoma del pueblo donde se fundó la sociedad latinoamericana desde allá buenas tardes realmente esta es una reunión muy emotiva en muchos sentidos porque recordamos a nuestro profesor y porque vemos a nuestros compañeros de aquellas épocas entonces realmente y también a los que ya no están como el caso de Alberto entonces realmente es una reunión muy emotiva y bueno ya se han dicho muchas cosas aquí que han recordado aquellos inicios de nuestros seminarios de la propia sociedad me dio mucho gusto escuchar mencionar a Alfonso Vélez Pliego que tenía tan buena relación con el doctor Saldaña también recuerdo precisamente que a instancias de Alfonso Vélez aquí en la Universidad de Puebla se estaba construyendo la investigación en historia y a los jóvenes profesores que entonces éramos jóvenes profesores nos alentaron a salir a estudiar puesto que aquí no había en Puebla posgrados ni maestría ni doctorados para poder así formar investigadores que a su vez nutrieran a la universidad de esta tarea primordial para toda universidad real y fuerte en ese sentido fue que nos apoyaron para salir a estudiar en un principio y voy a hablar un poco a partir de Alberto y de mí porque no está él aquí bueno pues incluirlo un poco este nos nos mandaron bueno nos ofrecieron estudiar estudiamos la maestría por eso algunos de ustedes los conocí un poco más adelante estudiamos la maestría en la metropolitana y ya después ingresamos a la UNAM a estudiar el doctorado Alberto los conoció primero él él ingresó antes que yo al seminario del doctor Saldaña y pocos años después un par de años después ya hacia los 90 hacia la década a inicios de los 90 yo me incorporé a ese seminario bueno a ese curso a los cursos que daba el doctor Saldaña bajo la asesoría de él mismo para mi tesis yo siempre me incliné más a la historia de la tecnología porque yo venía de una licenciatura de economía y el trabajo que realizaba era sobre un empresario de la industria textil en Puebla debo decir que esos esos seminarios como recuerda nuestra compañera Ana María eran eran verdaderamente atractivos ilustradores formativos permanecerá en mi en mi en mi en mi en mi en mi aquellos seminarios en donde sus sus asesorados que éramos muchos presentábamos nuestras ideas descubrimientos escritos más o menos terminados aquel foro no sólo tuvo la virtud de de permitirnos exponer nuestros trabajos al escrutinio de los compañeros y del profesor también enriqueció nuestros conocimientos con la variedad de temas que se presentaban esto ya lo lo ha dicho Ana María con mucha claridad toda la variedad de temas que ahí se escuchaban nos hizo saber sobre miles de no miles muchos muchos otros temas que nosotros no manejábamos ahí he aprendido historia de la medicina de historia de la energía nuclear de la historia de la botánica de la historia de la física y hasta de la historia de la creación de instrumentos musicales sería muy largo relatar los saberes que en aquel salón de clases se exponían fue una época importante y fructífera aunque no exenta de dificultades pues en nuestro grupo también había alumnas y alumnos que eran madres y padres y al mismo tiempo viajeros como es mi casa debíamos desplazarnos desde otra ciudad para asistir a aquellas maravillosas clases en la facultad recuerdo mirar con insistencia el reloj cuando se acercaban las ocho de la noche hora en que terminaba el seminario pues el trayecto hasta la estación de autobuses para viajar a Puebla era casi de una hora llegar a las nueve de la noche a la terminal era fundamental para mí pues si perdía ese autobús debía esperar una hora para tomar el siguiente recuerdo muy bien que el doctor saldaña percatándose de las miradas que dirigía mi reloj muy gentilmente daba por terminada la clase el ambiente de compañerismo que se dio en aquel nuestro seminario es también de recordarse al salir de clases nuestra querida Ana María Carrillo se ofrecía para acercarnos a la estación del metro aunque no fueran aunque no fueran pocas las veces que el propio profesor saldaña nos llevaba en su coche hasta el metro a los que teníamos que viajar en él ahora con la mirada de los años podemos percatarnos de la fortuna que fue toda esa experiencia he estado reflexionando acerca de lo que fue esa época en nuestras vidas y pienso que en nuestras carreras académicas todos sabemos que tenemos profesores que recordamos porque nos aportaron conocimientos valiosos o porque nos mostraron nuevas técnicas de conocimiento o porque fueron solidarios y siempre nos apoyaron o también puede suceder por todo lo contrario pero en esa nuestra experiencia como estudiantes sabemos que hubo una profesora o un profesor que marcó nuestro desarrollo profesional esa profesora o profesor que llamamos mi maestro creo que el doctor saldaña fue eso para muchos de nosotros y lo fue no por el aprecio que mostrara hacia nosotros cosa que ocurrió y que estoy segura que Alberto si estuviera aquí lo suscribiría sino porque nos ofreció algo tan o más valioso que es nos mostró este gran mundo de ideas y conocimientos que es la historia de la ciencia y la tecnología dice el filósofo español José Ortega y Gasset el ser humano más que homo sapiens es un homo porque para sobrevivir entre las cosas que le rodean tiene que construir objetos que faciliten su existencia para ello utiliza la herramienta que tiene la mano y que es su inteligencia el ser humano desarrolla conocimientos teorías ideas que resuelven problemas y que le permiten vivir entre las cosas a ese mundo al mundo del conocimiento y de la técnica es al que nos condujo nuestro profesor con él recorrimos desde el pensamiento filosófico más puro hasta la aplicación a través de la técnica de ese conocimiento y nos resultó que ese mundo era apasionante enriquecedor sobre todo para quienes queríamos adentrarnos en las diferentes formas que la vida humana adquirió a lo largo del tiempo la historia de la ciencia y la tecnología nos decía es elemento fundamental de la cultura porque es producto de ella y al mismo tiempo la determina bajo esa directriz escuchamos su cátedra realizamos seminarios intercambiamos opiniones sobre nuestros trabajos de investigación asistimos a congresos y expusimos nuestros hallazgos todo eso nos dio el doctor Saldaña pero si esto fuera poco también nos mostró en el trabajo académico en forma de seminarios que la labor intelectual requiere de una comunidad que nos escuche que discuta ideas que las defienda o las critique esa para mí es una de las segunda gran lección que recibí del doctor Saldaña y que he aplicado en mi vida académica y como investigadora y sobre todo como profesora y esos dos legados son los que nos tienen aquí convocados porque de alguna manera de alguna forma somos esa comunidad que Juan José Saldaña creó porque somos un poco sus herederos y un poco su herencia es decir después de de nosotros vienen otros estudiantes a los que hemos legado eso y esa es la herencia del doctor Saldaña nosotros por eso digo somos en parte sus herederos pero también somos su herencia porque él nos formó muchas gracias muchas muchas gracias el público no sabe que tu esposo también hizo la tesis con Juan José y que él ya y que agradecemos mucho la intervención gracias y ahora le doy la palabra a Guadalupe Urbán Martínez y bueno yo estoy muy contenta porque yo vengo del área de física donde me formé con muchos hombres y tengo muchos amigos y cuando llegué al seminario era el inverso era ver muchas mujeres y pues tengo grandes amigos aquí en el seminario Carmen también Ana María bien pues me da mucho gusto presentar a Guadalupe Urbán Martínez ella es profesora también investigadora de la facultad de filosofía y letras y también de la escuela nacional preparatoria de la universidad nacional autónoma ahora sí se escucha gracias buenas tardes pues me siento con todas las emociones a favor de piel y si yo soy Guadalupe la que pinta ya canas de acuerdo a las fotos que nos acaba de mostrar Tere ahora sí con canas y sin canas aquí estoy este saludo a la familia del doctor Juan José y a la doctora Clara Carpi a sus hijas a su hijo Juan José y no es con mi ánimo de ponerlas ponerlos celosos pero si por alguien desbordaba amor si eran si eran ustedes pero con cada nacimiento de los nietos sí sí lo vimos enloquecer con cada nacimiento y un abuelo amoroso ¿no? entonces pues un abrazo amoroso para ustedes que están aquí presentes saludo también a todas las personas que están conectadas que he podido estar como pasando lista cuando veo la pantalla a las personas que están aquí presentes y que digo la conozco lo conozco y en gran medida por Juan José ¿no? sí entonces como bien dice Maripaz aquí estamos por supuesto ya en charlas en expresiones anteriores se ha comentado el reconocimiento de este esfuerzo que se han tomado tú Maripaz Luis Carlos que por aquí está conectado este para convocarnos en torno a esta jornada en la que estamos recordando y valorando el trabajo historiográfico de el doctor Saldaño además me siento conmovida por mi participación en esta mesa con entrañables colegas Graciela Ana María Carmen pues a quienes también conocí gracias a este seminario o alguno de los eventos que organizó Juan José cuando Maripaz me comunicó la organización de esta jornada y que una de las sesiones tendría lugar en esta ola magna no pude evitar compartirle un recuerdo de Juan José de lo mucho que apreciaba los eventos en este lugar fue en octubre en octubre de 2011 cuando aquí se realizó el coloquio titulado una experiencia de formación de investigadores 25 años del seminario de historia de la ciencia y la tecnología en México en el que celebrábamos los aportes de ese espacio creado por él casi 12 años una docena de años después aquí estamos nuevamente para continuar la valoración del seminario con la ausencia presente de su fundador yo conocí a Juan José a fines del año 2000 cuando acababa de pasar una huelga que parecía interminable en esta universidad y que en ese momento él se encontraba en la locura de organizar ese congreso internacional que ya se ha hecho mención que se celebraría en el 2001 y que además se encontraba en otra locura más estaba tratando de dejar de fumar y aún así con todas esas locuras encima no dejó de impartir su seminario aquí estaba presente los martes en la mañana en la tarde para impartir los dos seminarios que tenía su cargo en aquel momento en el posgrado de lo mucho que aprendí en estos espacios y con las emociones que ha suscitado la partida de Juan José fue difícil centrarme en un punto de partida para esta rememoración recupero aquel a 2011 cuando expuse el trabajo de investigación que en el marco del seminario venía realizando sobre la agronomía mexicana en el porfiriato uno de los aspectos que en aquella ocasión desarrollé fue la metodología que estaba siguiendo acorde a las líneas teóricas que Juan José estaba ya publicando que era la historia política de la ciencia con conceptos como la ciencia en situación y la ciencia en y para la acción por supuesto aquí podría referirme a la manera en que Juan José me dio para construir mis fuentes de investigación o bien plantear el problema de investigación de igual manera podría contar a detalle aquellas sesiones en que cada estudiante exponía sus avances de investigación y que eran comentados minuciosamente por el doctor hoy me quedo con la faceta del docente que se apasionaba por la enseñanza cada semestre el seminario comenzaba con la presentación del programa que seguiríamos y de su amplia bibliografía especializada que podía estar en español inglés francés o portugués afortunadamente no había nada en sueco no había nada en sueco había que entrarle a la lectura en cualquiera de estos idiomas Juan José decía que en un seminario de posgrado no podía ser de otra manera no obstante cuando recién regresó a México Juan José después de realizar su doctorado en Francia en los primeros años de la década de 1980 se dio a la tarea de publicar la traducción de textos fundamentales para la historia de la ciencia tan pronto se incorporó a la planta docente de esta facultad como profesor de la asignatura historia de la ciencia que se imparte en el sistema universidad abierta del cual también formó parte hoy en día se dio a la tarea de formar una antología la introducción a la teoría de la historia de las ciencias con dos ediciones una en 1985 y una en 1989 no sé si se alcanza a ver en la pantalla ahí está el ejemplar y lo quise traer en lugar de una presentación para que vean que pues es un ejemplar de batalla que entra y sale de librero porque siempre hay algo que releer a pesar de los que lo han pasado los años este libro pues sí fue el primer acercamiento a la disciplina para muchos entre quienes me incluyo yo leí primero a Juan José antes de conocerlo personalmente y nos encontramos con textos escritos por él mismo pero también por otro mexicano como Elias Trabulce pero también estaban Kun, Coire, Jensen, Kang, Jensen por mencionar a muchos más que están en este libro en más de una ocasión Juan José me compartió su inquietud por actualizar esta antología ampliando el espectro a la ciencia de la producción la tecnología a pesar de los cambios en los planes de estudio en la carrera de historia tanto en el sistema escolarizado como en el sistema abierto en esta facultad en los que se mueve de un lugar a otro la asignatura en el mapa curricular él creía que debía consolidarse este campo a través de materiales didácticos cuando me incorporé a la planta docente de la Escuela Nacional Preparatoria poco antes de que comenzara el confinamiento sanitario alcancé a platicar presencialmente con Juan José el cuestionable lugar que ocupa la historia de la ciencia y la tecnología en los planes de estudios de las asignaturas de historia del bachillerato siempre en las últimas unidades en las que aparece todo aquello que se considera cultura quedando juntos los temas de arte con los de ciencia y tecnología y por alguna razón siempre aparece primero el subtema de arte y después aparece ciencia y tecnología entonces por si alcanza por si sobre el tiempo se verá ciencia y tecnología pues aquí tenemos un problema que desde nuestro gremio debemos resolver para qué investigamos y publicamos si no estamos ampliando nuestros públicos para qué sirve la historia de la ciencia y de la tecnología si no estamos pensando en quién más nos va a leer el distanciamiento físico que impuso la pandemia no impidió que este incansable profesor abriera un seminario virtual ahí empecé a plantearle la necesidad de crear materiales didácticos dirigidos a estudiantes de bachillerato de inmediato apoyó la idea pensando en una antología a ese seminario invité a un par de colegas del colegio de historia del plantel en el que estoy adscrita y uno de los pasos que Juan José emprendió fue impartirnos una charla en la que nos mostró a manera de ejemplo una forma distinta de abordar la historia de México a partir de su historia política de la ciencia aún recuerdo que nos habló de la creación de la Escuela Nacional Preparatoria en 1867 como una acción política encaminada a la gobernabilidad del país a través de la educación científica y así siguió su exposición evidentemente para mis colegas del plantel esto resultó una novedad pues en general por falta de tiempo los temas de historia de la ciencia y la tecnología apenas son abordados la coordinadora de mi colegio se integró al seminario para ir viendo la manera de armar un equipo de trabajo dentro de la Nacional Preparatoria encaminado a la formación de una antología siempre a la distancia con la mediación de una pantalla revisamos modelos de antología para ir imaginando una adecuada para el bachillerato preguntas como las siguientes nos surgían ¿cuál sería una opción viable de organización de los materiales? ¿qué periodización se debía seguir? ¿convendría con estudios introductorios para cada periodo? ¿un estudio general? ¿una presentación didáctica para el uso de esos materiales de acuerdo al programa de estudios de la Nacional Preparatoria? también llegamos a plantear las primeras ideas sobre el tipo de materiales fuentes secundarias fuentes primarias sobre este último tipo de fuentes ¿qué tipo de fuentes? planes de gobierno reglamentos estudios monográficos producidos por científicos y científicas materiales gráficos nos quedamos con las preguntas y el proceso se vio interrumpido por la inevitable fase de calificaciones finales que nos pilló en la Nacional Preparatoria y vamos a retomar tan pronto agarráramos el ritmo del año escolar 2022-2023 en el que regresábamos a lo presencial ya no nos pudimos ver y retomar el trabajo así que ahí está el reto plantear una didáctica de la historia de la ciencia que es grande nos queda el recuerdo del interés de Juan José que era más grande todavía por eso valoro que sus seminarios no solo la investigación que dirigió por décadas en el posgrado fueran espacios abiertos para públicos variados con el interés de comunicar la historia le encomienda aquí continúa seguir trabajando en la enseñanza de la historia política de la ciencia y como decía Carlos en su charla pues tenemos tarea así es que hay que seguirle muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias bueno pues damos la mesa y mandan muchas gracias de Brasil para Brasil aquí andaban gracias hasta luego vamos ahora a hacer nuestro cambio de mesa y nos toca la presentación para los Marina Duque para Nadia Menéndez que no sé si está aquí ahorita veremos sí aquí estoy aquí estoy Marina aquí está ajá y para Betty Sanoli que también se iba aquí está perfecto entonces damos un par de minutos mientras se acomodan en el camino muchas gracias a Luz Marina Duque profesora investigadora de la facultad de humanidades de la universidad del valle de Colombia entiendo Luz Marina que tú fuiste su primera alumna de maestría no lo sabía tú fuiste la que me lo dijiste ajá adelante Luz Marina muchas gracias a Maripaz Ramos y a Luis Carlos Arbolea por la invitación yo no sabía ese detalle que dice Maripaz que yo fui la primera alumna de posgrado del doctor Saldaña pero pues es un orgullo haberlos sido de graduación siguiente yo estaba la siguiente diapositiva por favor yo estaba matriculada en la maestría en filosofía en la UNAM y pues disfrutaba digamos las materias de filosofía yo no recuerdo haber visto ninguna materia de historia de las ciencias al menos no con el doctor Saldaña inicialmente sino con otra profesora que se llamaba Eliana Tan y ella dictaba un curso precisamente como del copernicanismo de ese periodo de la historia de la ciencia de la revolución científica y pues yo me interesé mucho yo quería hacer la tesis sobre Galileo y le pedí a la profesora Elia que me la dirigiera pero ella no aceptó porque ella misma estaba haciendo el doctorado y ella no tenía suficiente tiempo para dirigir en ese momento entonces ella me mandó para donde el doctor Saldaña y ya como ha relatado algunas otras compañeras que han hablado Graciela Samudio que quería trabajar al INEO yo cuando fui donde el doctor Saldaña le dije que estaba interesada en trabajar a Galileo él me dijo Galileo pero hay muchísima bibliografía escrita sobre Galileo te vas a pasar todo el tiempo leyendo esa bibliografía y no vas a tener tiempo de proponer nada nuevo piensa en alguien de tu país entonces yo le dije Mutis y me dijo pues Mutis no hay tanta bibliografía como en el caso de Galileo pero también hay mucha bibliografía escrita siguiente y entonces yo le propuse Francisco José de Caldas pero yo dudaba de que en México yo pudiera conseguir la bibliografía mucho menos los archivos históricos pero la bibliografía correspondiente para poder hacer un trabajo sobre Caldas sin embargo pues el doctor Sardaña me dijo que primero averiguara si era posible entonces yo estuve buscando en la biblioteca de la UNAM en la biblioteca central después en la biblioteca del Colegio de México y entre esas dos bibliotecas conseguí lo que necesitaba nos podemos saltar la de la bibliografía pues ahí está hay dos diapositivas relacionadas con la bibliografía donde están las principales obras de Caldas o sea las obras completas que se habían publicado aquí en Colombia por la Academia Colombiana de Ciencias Exactas Físicas y Naturales estaba el semanario del Nuevo Reino de Granada estaba creo que el papel periódico ilustrado también y las cartas de Caldas y había mucha bibliografía sobre Mutis y sobre y sobre lo que después acordamos con el profesor Sardaña a trabajar ¿podían avanzar tres diapositivas más? Otra y otra o sea ¿cuál fue? bueno creo que me importa yo acordé con el doctor Sardaña tratar un tema que era una especie de conjunción entre la filosofía y la historia entonces hablando acerca de Francisco José de Caldas acordamos que íbamos a trabajar hasta qué punto las ideas que tenía Francisco José de Caldas respecto a la ciencia para qué la ciencia cómo hacer la ciencia digamos hacían eco de las ideas ilustradas sobre la ciencia especialmente en la España de de Carlos III de esa época entonces como decía en la diapositiva anterior leí muchísimos libros de historia muchísimos muchísimos libros sobre la ilustración también además de los libros relacionados con con Caldas y con Mutis que también fueron bastantes y cuál era la orientación ah bueno entonces aquí debo decir o sea yo estuve en el seminario de historia de la ciencia y la tecnología en México yo creo que solamente un año en 1985 realmente no estoy segura si fue un año completo pero bueno en 1985 estuve en ese seminario allí conocí también Alberto Saladino más adelante comento algo más acerca de él y pero respecto al trabajo que yo quería realizar o que el doctor Saldaña me orientaba para realizar él esperaba que yo comprendiera la relación entre la España peninsular y sus posesiones de América como las políticas científicas y las políticas generales que se se promulgaban en la península a veces se cumplían de una manera diferente aquí en América española y digamos y por eso mismo también situar geográfica histórica y socialmente a los criollos ilustrados y su relación con las ciencias que el concepto que en esa época proponía Juan José Saldaña era el concepto de apropiación o sea que él consideraba que no era como que como que era una cuestión automática que los que los criollos aprendían ciencias de la que se producía en Europa y aquí solamente se reproducía tal cual sino que aquí había unas condiciones culturales etcétera que llevaban a que a que la ciencia que se produjera aquí así fuera los desarrollos fueran digamos en ese entonces no muy destacables en todo caso modestos esos desarrollos tenían el sello propio de la América española eso es así era como hasta ese momento se trabajaba el concepto de apropiación quiero decir hasta 1985 después recordé cuando hizo su exposición María Párramo esto les pido que hagan un acto de fe porque es una foto horrible 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 pero fue la única que encontré y que hagan un acto de fe para que me crean que esa fue mi presentación de mi proyecto de tesis de maestría en un evento que hubo en Guadalajara en noviembre de 1985 pero yo no sé qué no encontré no sé qué evento era pero en todo caso recordé ahora digamos recuerdo lo que dijo María Paz cuando dijo que nos empujaba a presentar los trabajos en eventos nacionales e internacionales bueno ese era un evento nacional hasta donde yo recuerdo y el doctor saldaña a pesar de que apenas yo tenía formulado mi proyecto de investigación él me me empujó a presentar ese proyecto en ese evento que realmente no sé no recuerdo qué evento era pero fue Guadalajara en 1985 seguimos y bueno 1985 hubo muchos muchos eventos muchos o sea en en México ocurrió el terremoto el 19 de septiembre y en ese noviembre cuando yo estaba en Guadalajara ocurrieron dos eventos aquí en Colombia que fueron impresionantes ocurrió la erupción del Nevado del Ruiz y ocurrió la toma del Palacio de Justicia entonces bueno eso fue a mí me impactó muchísimo me impactaron mucho los tres eventos entonces yo no sabía qué hacer muchos de los colombianos que estudiaban en México estaban regresando para Colombia pero yo no había tomado la decisión de regresar bueno sobre todo porque me preocupaba que si regresaba a Colombia sin graduarme después no lo hiciera finalmente yo decidí regresar para Colombia el año siguiente a principios de 1986 y bueno el asunto es que al regresar aquí a Colombia era como un desafío porque tenía que comenzar por conseguir trabajo yo había renunciado a mi trabajo antes de viajar a México a estudiar la maestría y pues me enfrentaba a otras dos circunstancias era que tenía un niño pequeño y me estaba divorciando o sea la maestría el fin de la maestría también fue el fin de mi matrimonio entonces digamos hubo muchas cosas y esas fueron las cosas que hicieron que yo no hiciera el doctorado digamos esas circunstancias fueron las que impidieron que yo continuara estudiando antes de yo regresar para Colombia el doctor Saldaña me dijo que cuando viniera a Colombia a buscar a Luis Carlos Arboleda y efectivamente yo lo busqué lo encontré él estaba enseñando en la Universidad del Valle tenía un curso no sé si era curso o seminario de historia de la ciencia en Colombia yo estuve asistiendo y me vinculé con él realmente ahora cuando lo pienso o sea que todas ustedes han hablado de sus relaciones a lo largo de los años de su vida académica con el doctor Saldaña yo hablo de las relaciones en mi vida académica con el doctor Luis Carlos Arboleda pero me doy cuenta que esa relación fue digamos propiciada por el doctor Juan José Saldaña o sea él fue el que me dijo busca el doctor Luis Carlos Arboleda yo con Luis Carlos Arboleda he participado en muchas cosas o más bien él me ha convidado a muchas cosas pero hubo dos importantes relacionados con la historia de las ciencias una que yo colaboré en la preparación del cuarto congreso latinoamericano de historia de las ciencias y la tecnología que se hizo en Cali en 1995 y después de ese de ese evento Luis Carlos desde la vicerectoría de investigaciones que él era vicerector él hizo un seminario de historia social de las ciencias donde se invitaban a investigadores de distintas dependencias de la universidad del valle y los estudiantes se podían matricular a ese seminario y yo hacía las veces como de monitora o de tutora y garantizaba digamos la continuidad pero realmente era idea e iniciativa de Luis Carlos Arboleda ese seminario funcionó más o menos dos años y lo otro que tengo que decir antes de continuar es que previamente o en el seminario de historia de la ciencia y la tecnología del doctor Saldana yo conocí a Alberto Saladino yo creo que nosotros estuvimos al mismo tiempo más o menos nosotros nos conocimos y también cada uno conoció el trabajo que estaba haciendo el otro pero como les digo yo después no continué o sea yo no seguía estudiando bueno después con el paso de los tiempos o sea yo nunca abandoné la historia de las ciencias aunque no me quedé solamente en historia de las ciencias en Nueva Granada o en Colombia sino que expandí un poquito más el espectro pero siguiendo con el trabajo que había hecho en México que era más de filosofía historia o historia filosofía por decirlo de alguna manera cuando yo finalmente me vinculé a la Universidad del Valle como profesora que fue precisamente en 1995 presenté un proyecto de investigación sobre los trabajos de astronomía Francisco José Caldas que se llamaba Los ojos en el cielo y bueno en esos trabajos de astronomía y de cartografía estaba muy presente la idea que tanto estimulaba el doctor Saldaña de que nosotros estuviéramos presentes era que Francisco José Caldas en el semanario del nuevo reino de Granada él hacía un llamado para toda la gente culta para los criollos ilustrados que se vincularan a la tarea de hacer el mapa de la nueva Granada porque Caldas decía que esa era una tarea que le correspondía a los criollos que pues este era nuestro territorio o su territorio y que no a los viajeros porque los viajeros pasaban digamos todas las expediciones que los viajeros pasaban y no tenían digamos una posibilidad de verificar y una constancia que si podrían tener los criollos ilustrados cuando yo hice este cuando yo presenté este proyecto estando vinculada a la Universidad del Valle tuve la oportunidad de visitar no solamente la sede histórica del observatorio astronómico que Luis Carlos Arboleda también la mencionó que quedan los predios de la casa de Nariño que la casa presidencial aquí en Colombia sino que tuve la posibilidad de 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 ver los archivos con la anuencia del doctor Jorge Arias de Grey que era celosísimo celosísimo con esos libros pero allí por fin pude ver el libro de Jorge Juan el de el que había inspirado precisamente los trabajos astronómicos de Francisco José Caldas adelante ah bueno eso es entonces son dos imágenes de eso o sea la la carátula de las observaciones astronómicas y físicas de Jorge Juan y y Francisco Ulloa y una foto con el observatorio al fondo y que fue que se hizo un evento en el año 2003 a raíz de los 200 años de fundador de ese observatorio seguimos y bueno yo no volví a ver al doctor Saldaña sino dos veces después de que fui en 1998 a México a sustentar mi tesis de maestría lo volví a ver en el año 1995 cuando hicimos el cuarto congreso latinoamericano de historia de la ciencia y la tecnología aquí en Cali y lo volví a ver en el año 2007 en Puebla cuando se hizo ese evento para conmemorar los 25 años de la sociedad latinoamericana historia de la ciencia y la tecnología hoy en día yo estoy vinculada a bueno son algunas cosas más que he escrito cuando yo estaba haciendo mi tesis de maestría el doctor Saldaña insistía mucho en la importancia de publicar pero en esa época yo no entendía por qué era tan importante publicar cuando yo regresé a Colombia y me vinculé inicialmente a la universidad autónoma de occidente allá había una revista digamos amplia que se llamaba El hombre y la máquina y allí yo publiqué un artículo que se llamaba Francisco José Caldas y el granadino ilustrado no más o sea que era como una especie de resumen de mi tesis de maestría pero ya después aquí en Colombia publiqué o sea otras cosas solamente aquí presento dos este artículo que el primer artículo que publiqué en la revista Historia y Espacio y el segundo que también por invitación de profesor Luis Carlos Arboleda en un libro conmemorativo de los 250 años del natalicio de Caldas presenté otro artículo relacionado con ese trabajo que había hecho previamente que no publiqué el de los ojos en el cielo pero obviamente ese trabajo mucho más enriquecido con años de experiencia y de indagaciones entonces finalmente lo que tengo que decir es que actualmente yo estoy vinculada a la Asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur yo siempre me he preguntado y no tengo una respuesta porque no hay una relación entre esa asociación del Cono Sur de Filosofía y Historia de la Ciencia y las otras sociedades de Historia de la Ciencia que hay en América Latina yo no sé por qué no lo entiendo sobre todo porque en la del Cono Sur hay personas de Brasil y de Argentina que inclusive estuvieron previamente en la Sociedad Latinoamericana de la Ciencia de la Ciencia entonces no entiendo por qué no tenemos relaciones muchas pero bueno he estado en los últimos años vinculada a esta asociación de Filosofía e Historia de la Ciencia del Cono Sur y estoy junto con el profesor Germán Guerrero Pino del Departamento de Filosofía de la Universidad del Valle organizamos un congreso se llama encuentro un encuentro aquí en Cali en el año pasado en el 2022 iba a ser en el 2020 pero debido al encierro de la pandemia lo postergamos hasta el 2022 y continuamos vinculados a esa a esa organización en este momento estamos trabajando en la edición o sea de una obra colectiva estamos coordinando digamos esa obra colectiva con dos profesoras argentinas y una profesora de Brasil y bueno muchas gracias muchas gracias buenas tardes pues es un gusto estar aquí hoy y bueno agradecerle a Maripaz y a Luis Carlos la invitación en este homenaje tan simbólico y tan especial bueno yo hablaré en particular de mi experiencia formativa sobre todo en los seminarios que tuve con el doctor Saldaña bueno voy a leer lo que escribí memoria de mi querido maestro inicié mis estudios maestría en historia de México en el año de 1997 en la facultad de filosofía y letras de la UNAM el doctor Juan José Saldaña impartía su seminario sobre historia de la ciencia y la tecnología y a su vez daba otras clases relacionadas con la misma temática recuerdo que dentro del plan de estudios en ese momento no había materias que se relacionaran con mi tema de investigación lo cual fue muy complicado para mí ya que yo me dedicaba a trabajar y continuo haciéndolo en temas sobre la historia de la medicina no sabía si mi nuevo proyecto tenía cabida en el plan de estudios yo comenzaba a desarrollar una investigación sobre saberes médicos y alcoholismo del porfiriato me acerqué al doctor Saldaña que me aceptó muy amablemente en su seminario hablando con él afirmó que era totalmente viable yo trabajar el proyecto de investigación que había propuesto sus seminarios siempre tuvieron una gran concurrencia porque los hacía aún más interesantes que las discusiones se daban en varios planos y dimensiones con la perspectiva de diferentes disciplinas lo que los tornaba en un espacio muy ameno y enriquecedor ya que los mismos se discutía se rebatía se argumentaba el síntesis nos sorprendía al mismo tiempo nos enseñó a desarrollar proyectos de investigación nos dio estructura herramientas de trabajo destacadamente nos dio las bases metodológicas para investigar su vida la dedicó a estudiar y difundir el papel de la ciencia y la tecnología en los procesos revolucionarios y políticos de México y América Latina en la historia social institucional de la ciencia y la tecnología relaciones entre ciencia tecnología y sociedad historia y la relevancia de las redes científicas transnacionales podría decir su trayectoria se caracterizó por su innovación su rigor académico su inventiva conceptual y su liderazgo institucional toda su obra es una referencia obligada a entender y comprender el papel de la ciencia y la tecnología en los procesos institucionales históricos tanto en México como en otros países las cátedras del doctor Saldaña nos ayudaron a entender los aspectos internos y externos de la ciencia así como la ciencia en la periferia en mi caso particular sus enseñanzas me permitieron comprender la propia dinámica de la biomedicina es decir concebir explicar las prácticas médicas y científicas analizando los aspectos sociales económicos culturales institucionales que operan en una sociedad entendí en sus clases el concepto de paradigma a partir del emblemático libro de las revoluciones científicas de Thomas Kuhn durante el programa de maestría existí todos los seminarios impartidos por el doctor y cuando concluí mis créditos continué acudiendo a sus clases en virtud cuán interesantes y útiles resultaban para la conceptualización y gestión de trabajos de investigación presentes y futuros fue director mi tesis de maestría a su vez sinodal en mi examen de candidatura del doctorado en historia en el instituto de investigaciones históricas de la UNAM quiero recalcar tanto durante el proceso de investigación como durante la realización de mi tesis doctoral el doctor Saldaña siempre estuvo presente un hombre de una absoluta sencillez un hombre brillante siempre accesible y atento que siempre recibía apoyo y aliento incondicional compartimos muchas pláticas mas no solo en el plano académico sino también en el personal debería ser una lista interminable de los atributos del doctor Saldaña su sapiencia la manera en que compartió sus conocimientos y experiencias la cuantía y riqueza del saber que nos compartió a tantas generaciones de alumnos formativamente impulsó incentivó siempre a seguir a no claudicar a realizarme de manera plena como historiadora y tal vez de manera aún más relevante como persona un hombre maravilloso deja una huella imborrable en mi vida académica y personal su partida nos deja un vacío enorme todos los que tuvimos la fortuna y el privilegio de conocerlo aprender de él un vacío que no podrá ser ocupado como siempre gracias doctor muchas gracias muchas gracias le doy la palabra ahora a libertad y de lina díaz molina estás por ahí bien en lo que nos comunicamos con ella le doy la palabra a beti fanoli fábila ella es profesora de la facultad de derecho de la universidad muchísimas gracias gracias muchísimas gracias es para mí un inmenso honor y un privilegio poder participar en esta conferencia internacional y memoria en homenaje al doctor Juan José Saldaña González no sólo porque fue mi maestro de historia de la ciencia cuando empezaba a estudiar historia en el sistema de universidad abierta de esta facultad hacia 1986 principalmente en ese texto que comentaba la doctora Guadalupe Urbán los alumnos de su clase en la licenciatura del sistema abierto nos formábamos y leíamos a todos estos autores que ahorita se han venido comentando Tomás Kuhn el doctor Juan José Saldaña y una serie de hombres cuyas lecturas si no hubiera sido por él difícilmente hubiéramos podido tener acceso a ellas pues bien más tarde estudié en los distintos seminarios de historia de la ciencia y tecnología en el posgrado para mis cursos de maestría y sobre todo tuve el honor de haber podido realizar bajo su guía mi tesis del doctorado en historia sobre la profesionalización de la enseñanza musical en México dedicada al conservatorio nacional de música esto fue posible solo porque existía el doctor Juan José Saldaña González pero no solo es un honor y un privilegio por estos antecedentes académicos lo es también porque hacer una evocación del doctor Saldaña a cuatro meses de su paso a la vida eterna ante sus colegas ante sus alumnos y sobre todo ante mis queridísimos doctora Clara su esposa sus hijas Melina e Izmini y sus maravillosos nietecitos es un regalo que la vida justamente me está dando como a todos los que estamos participando aquí y que agradezco profundamente a la doctora Maripaz mi antigua compañera en los seminarios con el doctor Juan José y al doctor Arboleda pero quiero agregar un elemento además hablar en este espacio del aula magna de nuestra facultad de filosofía y letras es verdaderamente emblemático en esta mesa en este espacio frente a estas butacas hoy maravillosamente ocupadas por ustedes pero también por los que no están aquí y porque fueron justamente los espacios donde quienes fuimos formados bajo sus enseñanzas estábamos siempre convocados desde el primer congreso que hubo mexicano de historia de la ciencia y la tecnología después internacional y en una serie más de eventos de congresos de simposia en donde sus experiencias sus enseñanzas académicas y de vida nos nutrieron y nos marcaron profundamente finalmente agregó algo para mí muy querido y de lo que no podría yo hablar solo a título personal lo hago a nombre de mis padres y en particular de mi madre Betty Fabí Lerrerías quien junto conmigo fue también discípula y ferviente admiradora de la obra y labor académica del doctor Juan José Saldaña González éramos las Betis sus alumnas que lo adorábamos como todos ustedes ahora bien he sido convocada para hablar de su maravilloso y por tercera vez digo este adjetivo porque ese es ese es la obra ese es el ser que fue y es el doctor Juan José Saldaña un ser maravilloso y todo lo que él hacía era igualmente maravilloso y lo será por siempre para hablar del seminario de historia de la ciencia y la tecnología al que pertenecía a finales de los años 80 y durante los años 90 no podría ser un mejor motivo si algo era el doctor Saldaña era con mayúsculas un profesor en toda la extensión de la palabra por algo la UNAM le otorgó el premio Universidad Nacional por su labor como docente en Humanidades si alguien me preguntara cómo era él como profesor yo me permitiría decir que si algo lo caracterizaba era su dinamismo y su tesón su pasión por la cátedra su impresionante puntualidad y férrea disciplina su apoyo y entrega inspiradora para todos los alumnos hacia la investigación su cabalidad su pulcritud y su profundo rigor académico tales eran sus sellos distintivos pero había otros más que sobresalían entre todos su caballerosidad su profundo respeto hacia todos alumnos trabajadores funcionarios docentes e investigadores su generosidad su calidez y sobre todo su enorme y nuevamente maravilloso humanismo el doctor Saldaña fue de esos maestros lo dijo Ana María lo dijo Luz Fernanda lo dicen todos lo dice la colega que me antecede fue de esos maestros que no solo nos enseñan en el aula son un paradigma y un modelo que inspiran y cuyo legado acompañará siempre a todos los que tuvimos el privilegio y el honor de ser sus alumnos prueba fidedigna las decenas de los que hoy estamos presentes y los centenares que guardan como uno de sus tesoros y nuestros tesoros más preciados de vida todas sus enseñanzas su ejemplo y su saber que aprendíamos en sus clases y seminarios la imperiosa necesidad de volver nuestros ojos hacia dos campos de la historia que hasta entonces de su presencia en las aulas universitarias se encontraban ocultos y olvidados por la mayor parte de la comunidad científica tuvo que venir él desde Nuevo León tuvo que venir él desde París a esta máxima casa de estudios para ser quien fundara el cada vez más amplio e inagotable espacio de lo que serían nuevas líneas de investigación histórica y filosófica teniendo como eje central la ciencia y la tecnología no sólo de México y Latinoamérica sino también del resto del mundo ¿cuál era su límite? el universo ¿verdad mi queridísima y admiradísima doctora Clara? pues bien fue gracias a él que las nuevas generaciones de historiadores universitarios no sólo de la UNAM de la UAM y muchas otras instituciones de educación superior pudimos darnos cuenta de cuánto nos falta por saber de nuestro pasado fue gracias a él que no sólo pudieron rescatarse obras de autores que hacia los años 80 aún vivían como los doctores Enrique Beltrán Elide Gortari Elías Trabulce o Sina Lomitz entre tantos y tantos otros más fue gracias a él que sus alumnos los pudimos conocer en este espacio en esta mesa a esos hombres grandes como el doctor Juan José Saldaña Sí el rescate de la historia del pensamiento de la obra de los hombres que hicieron ciencia y tecnología fueron su divisa y su estafeta fue compartida con todos y cada uno de los alumnos y colegas que a él se acercaron y se acercaban pocos seres tuvieron una misión de vida tan clara y poderosamente cultivada como él fue él un pionero y un impulsor de la introducción curricular de la enseñanza de la ciencia y la tecnología en nuestra máxima casa de estudios en 1992 la Escuela Nacional de Antropología e Historia estaba por suprimir la carrera de etnohistoria y él aceptó y fue portavoz justamente de la defensa de esta existencia curricular disciplinaria de esta nueva carrera que estaba recién conformándose en nuestro México forjador de instituciones de profesionistas líder de comunidades multidisciplinarias nacionales e internacionales el doctor Saldaña fue también un severo crítico del estado que guarda la ciencia y la tecnología en nuestra nación y lo cito el sistema científico mexicano escribe jamás ha dejado el nivel de las intenciones la actividad científica y tecnológica en México no obedece a ningún plan y por consecuencia es anártica y tal sistema menos aún es mexicano por todo ello y por tanto más por conocer y por descubrir no sólo es necesario es imprescindible como lo señalaba el doctor director que inauguró junto con la doctora Frances esta conferencia es imprescindible sí el rescate de su biografía pero ante todo tenemos que rescatar su obra su pensamiento su lectura y todo aquello que de manera textual y sobre todo intertextual el doctor Juan José Saldaña González dijo y tiene aún por decirnos es ahora el momento de ir a un nuevo encuentro con el doctor ahora desde la eternidad a la que tanto él ahora iluminará gracias a los organizadores gracias doctora Clara gracias Melina Ismini y sus tres nietecitos a todos ustedes pero sobre todo gracias doctor Juan José Saldaña González por siempre muchas gracias muchas gracias muchas gracias Betty ahora quisiera darle la palabra a Libertad Díaz Liber te vemos pero si quieres abrir tu micrófono por favor ok entonces mientras contestan nuestros correos y vemos qué pasa con su conexión pues quiero agradecer a los participantes de esta mesa muchas gracias vamos a dar otra vez dos minutos para dar inicio a la que sigue estamos en tiempo hemos podido recuperar porque nuestra señal concluye a las tres de la tarde entonces vamos bien esperamos tener tiempo para algunos comentarios del público que nos está escuchando así que vamos muy bien pueden también las personas que están a través de Zoom pueden escribirnos en los comentarios en el chat y las personas que nos escuchan por YouTube y Facebook pueden hacer sus comentarios que serán recogidos y los podremos dar lectura al final de la sesión o al final del evento bien damos dos minutos y regresamos así que podemos dar paso a nuestra última mesa y como les decía en este seminario del doctor Saldaña habíamos más mujeres que hombres así que en nuestra última verán ustedes que son menos los caballeros pero aquí están me da mucho gusto presentar a Juan Manuel Cervantes Sánchez él es profesor investigador de la facultad de medicina veterinaria y zootecnia de la Universidad Nacional Autónoma de México adelante muy bien bien pues buenas tardes es para mí un gran gusto estar aquí en este auditorio recordando a nuestro queridísimo doctor Juan José Saldaña González y bien pues yo voy a hablar acerca de de él muy bien yo vengo del área de medicina veterinaria y zootecnia y pues conocí al doctor Saldaña allá por los años 1993 y pues hemos seguido trabajando y siguiendo sus enseñanzas bien pues el doctor fue una persona muy muy bondadosa me hizo el favor de dirigir mi tesis en la Universidad de Colima fue una tesis que abordé el surgimiento más bien evolución del conocimiento de los sistemas de alimentación en la cuenca lechera de México de 1880 a 1990 y bueno pues fue un un trabajo muy arduo este doctorado yo lo hice en la noche en el día pues estaba daba mis clases pero en la noche pues hicimos este trabajo tardamos cinco años salió esta tesis que tiene un poquito menos de quinientas hojas escrita con letra chiquita y bien pues de ahí derivaron muchas cosas ahí está bien este algo que que quiero comentarles es que cuando nosotros cuando yo comencé a estudiar con el doctor Saldaña pues hubo un cambio de paradigma de la historiografía veterinaria ya que había varios varios investigadores que estudiaban a la veterinaria pero sobre todo la veterinaria europea la veterinaria norteamericana y trabajaban pues en base de la historiografía básica sin embargo a mí me tocó por suerte comenzar a trabajar veterinaria pero desde el punto de vista de de la historia social de la ciencia y bueno pues comenzamos a hacer historia allá por mil por el año pues desde mil novecientos noventa comenzamos a hacer historia afortunadamente en mi camino se cruzó el doctor Saldaña la la historiografía veterinaria hasta ese tiempo era hecha por por personas que habían estado en puestos directivos y pues a partir de entonces profesores eh que estábamos solamente en el aula o en el laboratorio pues también comenzamos a hacer la historia de de la ciencia en la veterinaria bueno pues en en ese doctorado aprendí el análisis de hechos de personajes de comunidades de sociedades que finalmente formarían instituciones y de las cuales emanarían políticas públicas bien eh nos concentramos en el estudio de la veterinaria del porfiriato hacia el México contemporáneo eh trabajamos bien muy profundo sobre todo lo que es la sociedad agrícola mexicana incluso yo desarrollé un programa de Excel de donde vienen los treinta volúmenes ven volúmenes y se puede buscar por por tema y bueno ya después se va uno al instituto de biología y el 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 boletín pero nos centramos en el porfiriato en el ministerio de fomento en las estaciones agrícolas experimentales en la escuela de agricultura en el consejo de salubridad y gracias a esto en la facultad de veterinaria pues creamos un seminario de historia de la medicina veterinaria pero siguiendo la tendencia de la historia social de la ciencia asimismo del año dos mil al dos mil cinco hicimos cinco jornadas nacionales de historia de la medicina veterinaria en la facultad de medicina veterinaria de la UNAM con sus respectivas memorias electrónicas y también pues tuvimos la suerte de poder sugerir una materia optativa que es la historia social de la medicina veterinaria isotecnia en México algo que fue muy interesante es que en el caso de los veterinarios y los agrónomos somos gente muy práctica y como que no hay mucha no hay mucho tiempo para la reflexión sin embargo pues nosotros nos vimos la digo nosotros porque fuimos un grupo de de veterinarios más que también me siguieron y comenzamos a presentarnos en los en las distintas reuniones pecuarias donde donde no no se presentaba el área de historia de la veterinaria y comenzamos a en el congreso de bulliatría que es de bovinos en homeopatía en los congresos de investigación pecuaria y por supuesto los congresos de historia de la ciencia y bueno también esto el haber estudiado con el doctor Saldaña nos ha permitido viajar por muchos lugares diferentes países China el viaje que hicimos en el 2005 el viaje que hicimos a a Leicester que fue un día después del atentado del aeropuerto de Inglaterra y que el doctor no nos pudo acompañar pero pues ya nosotros estábamos arriba del avión que hacíamos ¿no? y fue cuando nos hasta nos descalzaron ahí en el aeropuerto de ahí en Londres y bueno y también pues fuimos a España a Grecia también hemos andado hemos andado por Argentina por Colombia Panamá Cuba Costa Rica y bueno hemos ido presentando los trabajos que han emanado precisamente de las enseñanzas del doctor Saldaña bueno también incursionamos en revistas internacionales como es el caso de Montalbán en Venezuela y ahí comenzamos a trabajar el tema de la fiebre aptosa en México que todavía pues sigue pendiente de seguimos pendientes de sacar un libro al respecto bien con el doctor Saldaña me invitó yo tuve un año sabático en el 2007 y estuve aquí en la facultad de filosofía y letras y ahí hicimos un estudio muy interesante acerca de cómo se había generado la técnica de pigmentar los pollos de engorda y el huevo para plato a base de la flor de Sempasuchi y esa se publicó pues precisamente en ese folleto que se ve ese libro que se ve abajo que es quien sea y sociedad pero anteriormente en el 2007 el doctor tuvo la magnífica idea de publicar la casa de San Romón en México y a mí me tocó trabajar con él las estaciones agrícolas experimentales en México eso que eran son acontecimientos muy valiosos del pasado en el área agropecuaria pero que generalmente la gente desconoce bien pues también gracias a las enseñanzas del doctor pues tuvimos un proyecto que nos dio la oportunidad de escribir este libro la medicina veterinaria mexicana vista desde sus instituciones ese es un proyecto de papime papit que hicimos en veterinaria y también otro sobre el libro de don José de la luz Gómez que es un veterinario chihuahuense en el 2014 nos invitaron a presentar este libro y pues lo vamos a volver a hacer este año ahora que se cumplen los 50 años de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y pues nos han invitado bueno este es el artículo que les hablaba del del Cempasúchil donde un grupo de técnicos mexicanos desarrollaron esta tecnología cuando estaban en la fundación Rockefeller por 1966 67 después comenzaron a probarla en pollos de engorda allá en el horno pegado a chapingo y después ese grupo se disolvió porque se acabó el proyecto de la fundación Rockefeller y esa tecnología en alguna forma apareció en la industria no sabemos cómo pasó pero apareció en la industria sin darle crédito a ninguno de los de las personas que desarrollaron en especial al ingeniero químico Sergio Brambila que él fue el que la desarrolló y la llevó a cabo actualmente esta esta tecnología o más bien estos pigmentos vienen de China y se les pone al alimento para el pollo de engorda y la gallina el huevo para plato y el kilo de extractos aponificados cuesta como cinco mil pesos y pues vamos a calcular cuánto se gasta de de el pasuchil para producir un pollo de engorda es otra investigación que tenemos pendientes entonces como verán pues el doctor también tenía una gran sensibilidad para explorar temas que estaban hundidos estaban escondidos entre 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 muchos datos bien pues yo quisiera despedir esta esta plática breve con una con esta lectura que que tengo de mi tesis de doctorado y que dice todo hombre es historia contemporánea el pasado nunca pasa por completo en la vida de los pueblos es por eso que victorias o derrotas retos asumidos o evitados siguen moldeando el presente abriendo o cerrando determinadas posibilidades evolutivas los nudos de opciones que en el presente necesitan desatarse suponen a menudo disyuntivas éticas y opciones políticas que muchas otras veces se presentaron en el pasado gracias muchas gracias doctor cervantes ahora le doy la palabra a reyes edgar castañeda cristoli edgar castañeda él es profesor de la facultad de ciencias de la conducta de la universidad autónoma del estado de méxico profesor investigador adelante edgar en lo que resuelves el problema técnico pasamos a la siguiente por favor entonces le doy la palabra a jose miguel núñez cabrera profesor investigador de la facultad de ciencias de la universidad nacional autónoma de méxico como les decía en mi facultad en mi carrera hay más hombres que mujeres porque aquí hay un ejemplo de que les digo la verdad adelante y además un gran amigo muchas gracias chaval de todo gracias ya estamos se escucha bien muy bien muchas gracias bueno pues me da mucho gusto estar en este evento hace mucho que no veía algunos compañeros y desde luego en este evento que es para conmemorar al doctor Juan José Sardaña y veo que ya se ha dicho mucho ya me queda muy poco que decir respecto al doctor Sardaña pero siempre hay cosas que comentar desde luego el doctor Sardaña yo lo veo como un referente obligado en la investigación del desarrollo de la ciencia y la tecnología en México y de otros países de Latinoamérica desde luego es destacado por su actividad y logros en la investigación y docencia en esta área junto con su atinada dirección por un buen número de años de la sociedad mexicana de historia y de la ciencia y la tecnología de la cual fue presidente por un buen número de años y también dirigió algunos otros organismos en este campo de estudio pero sobre todo fue un pilar fundamental fue un pilar fundamental en la formación de un importante grupo de investigadores en esta área del desarrollo histórico de la ciencia y la tecnología en México y en Latinoamérica formación formación de investigadores cuyo principal motor para la formación de estos investigadores fue el seminario de investigación que en esta área dirigió en el posgrado de la facultad de filosofía y letras de nuestra universidad ahora de los egresados y tesistas de este seminario se fue integrando un grupo importante de investigadores que han obtenido y divulgado ya sea en congresos en libros en revistas en conferencias en fin han obtenido y divulgado un buen acervo de conocimientos históricos sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología en México y en Latinoamérica y estos investigadores han realizado investigaciones sobre los avances en ciencia y tecnología quienes han sido sus protagonistas y cuál ha sido la trascendencia de esos avances desde luego el doctor Saldáñez copartícipe en la obtención y divulgación de esos conocimientos históricos sobre el desarrollo de ciencia y tecnología pues su impronta está presente en la formación de los investigadores que fueron sus alumnos y tesistas a lo largo de los años en que se desarrolló el seminario fuimos muchos alumnos y tesistas en mi caso particular yo lo conocí en los años noventas mi formación básica es de físico pero yo estaba trabajando para entonces dando clases también en la preparatoria además de dar clases en la facultad de ciencias y le manifesté mi interés en hacer tesis de posgrado con él en un tema que tiene que ver con cómo se enseñaban la física y las matemáticas en los inicios de la escuela nacional preparatoria cuando don Gavino Barreda estuvo al frente bueno y otros muchos más célebres personajes y bueno él me dijo encantado de la vida pero que me invitaba a inscribirme en su seminario por algunos semestres estuve con su alumno en el seminario y lo hice con mucho gusto ahí conocí algunos de los compañeros que aquí se encuentran presentes porque me pareció muy interesante hablar de cómo se daban las clases en aquellos tiempos quiénes eran los profesores qué temas se veían en física y matemáticas con qué textos cómo eran los horarios de clase cómo se llamaban los grupos en fin todo lo relativo a la enseñanza de la física y las matemáticas en aquellos tiempos y encontramos cosas bastante interesantes por lo pronto que se enseñaba física y matemáticas con mayor rigor y profundidad que lo que ahora se enseña en la preparatoria claro que en aquellos tiempos también era otro el contexto social en que crecían los chicos pero efectivamente si ahora en el curso de física de la preparatoria tienen no sé 120 horas de clase al año en aquellos tiempos tenían clase diaria y de hora y media a ver déjenme ver si hora y media cada clase pero seis días a la semana eran nueve horas de clase a la semana de tal suerte que eran más de doscientas y tantas horas de clase al año en física y en los primeros años de matemáticas también de tal suerte que los chicos salían muy bien preparados los exámenes que se hacían solo un examen no había exámenes espaciales ni tareas ni nada de eso ni de que me he portado bien profesor y tómeme en cuenta solo un examen al final del año es claro un examen y un examen ante tres sinodales y era con un pizarrón al frente y los materiales necesarios para el examen y sacando tres fichas al azar cada sinodal tomaba una de esas fichas cada ficha tenía cuatro o cinco preguntas que eran de corte experimental o de hacer problemas o aspectos teóricos pero no sabían que les iban a preguntar era al azar entonces tenían que realmente haber estudiado de tal suerte que si algún alumno bueno estaban al frente de los alumnos y aquí al frente en las butacas los alumnos y acá los sinodales si algún alumno sentía que no estaba preparado para prestar el examen al cuando mencionaba su nombre nada más se hundía en su asiento y aquí no vino no se presentó en fin era muy en serio el asunto en fin era otro contexto social ciertamente pero recuerden que al principio también es bueno hablar de esto cuando recién surge la preparatoria empieza a dar clases en el año 68 eran otros otros tiempos no había agua potable en las casas no había trenácte no había luz tenían que estudiar con quinqueso con velas en las noches y por eso se quedaba aquel dicho de que se quemaban las pestañas estudiando porque así era entonces pero tenía que estudiar muy en serio los mitachos bueno de eso de ese tema le interesó a mí también me interesó mucho y me recomendó que fuera de preferencia a fuentes primarias al archivo histórico de la UNAM con el fondo escuela nacional preparatoria al archivo general de la nación ver los libros hay una excelente biblioteca en palacio de minería muchos la conocemos y ahí hay libros que se usaron en aquella época y que son de muy buen nivel todos en fin y lo más que pude fui desde luego a fuentes primarias y bueno ahora en cuanto a la les decía que aquí estamos muchos de los que fuimos sus alumnos en el seminario como el compañero Carlos y muchos Guadalupe en fin Graciela y nos recordamos podemos recordar todos básicamente su pasión por la historia del desarrollo de la ciencia y la tecnología en México y en Latinoamérica también recordamos su generosidad al compartir con sus alumnos y tesistas sus conocimientos y experiencia en este campo de estudio en relación con sus tesistas recordamos la camaradería y buen trato aunados a la seriedad y disciplina en el trabajo de investigación a realizar lo que condujo a que algunos de estos tesistas obtuvieran mención mención honorífica en su examen de posgrado con todos sus alumnos en general recordamos la motivación constante a participar en los trabajos de investigación y para presentarlos en las sesiones del mismo seminario y en los congresos que periódicamente organizaba la sociedad mexicana de historia de la ciencia y de la tecnología bueno por todo ello y ahí donde esté muchas gracias al doctor Juan José Saldaña muchas gracias muchas gracias Miguel ahora sí le doy la palabra al doctor Reyes Edgar si pudieras conectarte de tu celular y podemos pasar con la participación de Libertad Díaz mientras te puedes conectar en tu celular por favor adelante pues me da mucho gusto presentar a Libertad Fidelina Díaz Molina ella se encuentra laborando dando clases y realizando investigación en la Universidad del Caribe Cancún Quintana Roo ella está ahorita con un clima fabuloso adelante Libertad muchas gracias querida Maripaz muchas gracias se escucha a los organizadores a ti al doctor Alboreda por la invitación a este evento que más que una conmemoración también es un recordatorio de los buenos momentos de los años que todos tuvimos la dicha de compartir con nuestro querido profesor pues se ha hablado mucho a pesar de que tuve que salirme un momentico por cuestiones de trabajo de la labor de la obra de nuestro maestro de nuestro amigo y recordaba cuando me invitaste los años en los que conocí al doctor Sardaña en el año 1985 en el congreso en el primer congreso latinoamericano de historia de la ciencia y la tecnología en La Habana cuando yo apenas empezaba a incursionar como investigadora en el centro de estudios de historia y organización de las ciencias de la academia de ciencias de Cuba con el tema que también después tú trabajaste de la recepción de las ideas de Newton en Cuba y después contigo compartimos en México recuerdo que me querían invitar el doctor Pruna y el doctor Altschuler a que yo acompañara al doctor Sardaña a una salida a la playa y yo enseguida me negué porque a mí me daba mucha pena yo lo veía como una gran personalidad yo dije como además era en aquella época más tímida de lo que soy hoy yo me negué a acompañar al doctor Sardaña a llevarlo allá a la playa de Santa María del Mar en La Habana luego continuo trabajando y en el año 89 vengo a residir a este hermoso país y a través de la doctora Virginia González Claverán quien me contactó con el doctor Sardaña lo voy a ver ahí a la facultad de filosofía y letras y es cuando me invita a asistir a su seminario primero como oyente recuerdo que en una de las primeras sesiones estaba la doctora Bromberg con quien establecí una amistad cercana y fue allí cuando yo decidí continuar mi labor profesional en el seminario del doctor Sardaña bueno como también gracias al doctor pude entrar a laborar como profesora en la facultad de filosofía y letras porque en aquel entonces él impartía una asignatura en el colegio de filosofía sobre las concepciones sobre la ciencia y filosofía de la ciencia y accedió a que yo lo supliera y gracias al doctor Sardaña yo pude entrar a la maravillosa casa de estudios al alma mater tan querida como es la UNAM y quiero reconocer que gracias a ese empuje que me dio el doctor Sardaña ser profesora de la UNAM me abrió puertas en otras universidades de México como en la UAM Iztapalapa y ahora aquí en la Universidad del Caribe son muchas anécdotas ahorita nuestro querido compañero Miguel Núñez un saludo un abrazo Miguel comentaba que la relación del doctor Sardaña con sus estudiantes siempre fue de camaradería y buen trato con sus alumnos te daba cierta confianza podíamos ir a cenar con él podíamos ir a un restaurante brindar pero siempre hubo una relación de respeto al punto de que yo nunca por el respeto que siempre le tuve le podía decir Juan José como veía que otros compañeros míos se referían yo siempre le decía doctor Sardaña no podía en mi caso y miren que los cubanos somos bastante abiertos en ciertos aspectos siempre yo sentí ese respeto y admiración por el doctor Sardaña la última vez que lo vi fue en noviembre del 2017 cuando de manera este como como decirle de sorpresa le caí en su cumpleaños me fui con la con nuestra querida amiga Lupita Urbán con su mamá y yo no le había dicho nada que estaba en la ciudad de México y llegué a su fiesta y le dio mucho gusto verme nunca imaginé esa sería la última vez que lo vería y lo recuerdo con mucho cariño con mucho afecto este porque fue mi mentor porque gracias a él culminé mi maestría en la UNAM gracias a él que me apoyaba que me impulsaba pude terminar mi doctorado este me defendió mucho en mi tesis de doctorado yo me puse muy nerviosa y siempre el doctor estuvo detrás de mí impulsándome impulsándome nos impulsaba siempre a que estuviésemos participando en los eventos en los congresos en las publicaciones recuerdo la casa de Salomón en México y los artículos en la revista Kipo recuerdo que en el 2013 se presentó ¿no? un un número de equipo dedicado a la historia política de la tecnología donde participamos el doctor Lupita Carlos Ortega Edgar y estábamos ya elaborando esta metodología de la ciencia y la tecnología que se llamaba la metodología de la historia política de la ciencia y la tecnología que fue la que utilicé en mi tesis de doctorado quisiera referirme rápidamente al impacto que tuvo esta metodología en mi trabajo de tesis para no robarles mucho tiempo pero escribí algo en la reflexión sobre la historia política de la ciencia y la tecnología en México corresponde al doctor Juan José Saldaña el mérito de haber expuesto los fundamentos conceptuales y teórico de esta noción como resultado del trabajo que realizó sobre el análisis de la ciencia y el poder y de la participación del Estado en la promoción de la actividad científico-tecnológica se elaboró una propuesta metodológica en el seminario de investigación y tesis que dirigía en la facultad de filosofía y letras de la UNAM para el estudio y análisis de la ciencia nacional desde la perspectiva de la historia política de la ciencia y la tecnología en México basada en la tesis de que lo cito la historia de la ciencia en el México moderno es la historia política de la ciencia y la tecnología partiendo de esta afirmación Saldaña consideraba que en el estudio de lo particular en la historia de la ciencia mexicana en el argumento de que la política debe ser considerada para la ciencia y el estado moderno como su verdadera condición de posibilidad y de que solo con políticas públicas para la ciencia y políticas públicas con la participación de la ciencia resultan viables tanto la ciencia en el país como el estado republicano mismo recordamos que en esta metodología existen cuatro ejes temáticos que podemos mencionar como son el estado a través del sistema político y del régimen político los actores políticos la gobernabilidad las relaciones entre lo público y lo privado y lo privado entonces en esta expresión podemos caracterizar dentro del estado el concepto de régimen y de sistema político para entender al estado como un actor político que como bien decía el doctor Sandaña dentro del conjunto de nociones ideológicas que le son características en cada periodo promueve el establecimiento de políticas públicas con la ayuda de los demás actores entre los que se encuentran los científicos los ingenieros y los empresarios en consecuencia cabe señalar que el estado es un actor político importante al asumir como parte de su responsabilidad la coordinación de los actores políticos como los ingenieros esta metodología como les comentaba porque no les voy a dar ahora un curso de metodología de historia política de la ciencia y la tecnología me sirvió mucho en mi tesis de maestría y de doctorado para concluir deseo enfatizar que esta metodología nos proporcionó las herramientas para comprender el proceso en el que tuvo lugar la dinámica tecnológica de la industria eléctrica en México que fue el tema que yo trabajé así como las características que adoptó esta industria en los periodos comprendidos entre los años de 1889 hasta 1960 y quisiera darle las gracias al querido maestro doctor Juan José Salgaña Saldaña por su guía académica por sus consejos personales que a veces me los daba y me jalaba las orejas no vas bien tiene siempre era un buen mentor durante más de 20 años y le quiero dar las gracias por todo lo que aportó a la historia de la ciencia y la tecnología latinoamericana y mundial un abrazo desde aquí hasta donde esté muchas gracias y un abrazo a todos mis compañeros con el inmenso gusto de verlos no crean me ha dado mucho gusto reencontrarme con colegas que conozco desde hace ya 30 años muchas bendiciones a todos y un abrazo a la familia del doctor Saldaña gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias a la familia del doctor Saldaña y todos como aquí recibimos un abrazo con mucho cariño pasamos ya a nuestra última intervención que es del doctor Edgar Castañeda Crisoli adelante ahora sí me escuchan ahora sí te escuchamos adelante ah muy bien qué bueno gracias primero darle las gracias bueno a ti paz por esta invitación al doctor Luis Carlos por lo mismo era un evento necesario porque esta partida todos nos deja un vacío grande en la cuestión académica en este breve espacio yo voy a hablar del profesor formador de investigadores que bajo el manto de la historia de la ciencia y la tecnología hizo posible crear una escuela que aporte elementos teóricos para replantear las explicaciones en torno al desarrollo de las sociedades de América Latina que bajo los conceptos que articularon su propuesta teórica pudo hablar de una historia que se antoja fresca y sobre todo sugerente ya como me antecedió aquí que me antecedió dijo algunas cosas algunas verdades hay poco que decir pero cada uno de nosotros tuvo una relación muy particular con el doctor que dejó una huella profunda en nuestra formación y eso lo decía también otro compañero no sabemos hasta cuándo va a estar el impacto de su sus estudios sus aportes en el desarrollo de la cultura no solamente de México sino del mundo me gustaría hablar un poco del seminario y con eso tal vez concluiría esta parte es estas reuniones fueron espacios de aprendizaje que quienes tuvimos la fortuna de participar pudimos encontrar al doctor las críticas hacia los trabajos de investigación que se estaban elaborando siempre con una puntualidad casi religiosa a pesar de poseer una inteligencia asombrosa una disciplina que se exigía para todos nunca perdió la capacidad para ponerse en el lugar del otro cuando esto no resultaba con esa mirada inquisadora que siempre tenía llegaba a decir que no soy un ejemplo para ti quedaba viendo así de un modo no muy agradable pero eficiente a veces era casi imposible seguir sus reflexiones pues muchas veces la rapidez de su pensamiento rebasaba la capacidad de algunos de sus presentes para procesar y el clásico ¿qué dijo? pues la agudeza de su análisis histórico combinado con explicaciones derivadas de otras ciencias hacía posible comprender los procesos que desde una didáctica que manifestaba su experiencia daba como resultado resultado claridad en las ideas como en torno a este proceso de investigación el método que propuso siempre permitió organizar las ideas de tal manera que era muy fácil después realizar algunos ejercicios importantes que él dejaba en este caso en mi caso por ejemplo dejó una huella profunda muy fuerte porque muchas de sus enseñanzas sobre todo para la dirección de tesis están presentes y casi siempre cuando estoy en esa relación alumno maestro parece que lo estoy escuchando cuando está diciendo ese diseño ese análisis esa puntualidad esa precisión son cosas que quedaron muy pendientes en mi formación y que forman parte de mi trabajo cotidiano después de ir los trabajos del seminario se presentaron investigaciones importantes discusiones sobre algunos puntos que eran en algunas veces difusos con su participación se aclaraban y eso permitió la elaboración de ensayos en la base de investigaciones importantes que se presentaron en muchos eventos en congresos por ejemplo y se da cuenta también este asunto de los libros que pudieron publicar de manera colectiva donde se encuentra la participación de todos y por supuesto bajo la sugerencia del profesor ¿cómo olvidarlo? es muy difícil olvidar una persona como él no solamente están las tesis de cada uno de nosotros también están los libros colectivos como la casa de Salomón de México el otro libro conocimiento y acción los trabajos publicados hacen referencia a temas por revolución conceptos interesantes que permitieron definir muchas veces las investigaciones que estuvimos haciendo como el asunto de la ciencia docal domesticación de la ciencia de la debilidad política ciencia entre otras cosas que permitió más tarde elaborar mi tesis de doctorado donde juntos pudimos analizar el papel de la ciencia la técnica la tecnología en la expropiación petrolera derivado de esa investigación publicamos juntos también varios artículos al respecto otro trabajo que quedó en el tintero y que lamentablemente no podríamos ya concluirlo porque solamente hay o hubo un Juan José Salday en su recuerdo tenemos una gran labor una tarea muy grande que hacer porque la historia de la ciencia lamentablemente en provincia no tiene el mismo impacto que en la metrópoli lo habíamos comentado alguna vez en algunas universidades existe en la formación de historiadores con una materia optativa en algunos otros tiempos era una materia obligatoria hoy es optativa y creo que estaría también nosotros ponerla en el lugar que le corresponde porque tiene una significancia importante para poder interpretar el desarrollo de nuestros pueblos de una perspectiva completamente diferente queda pues el recuerdo enorme de este profesor importante en nuestras vidas para cada uno de nosotros muchas gracias muchas gracias con tu intervención cerramos el programa del día de hoy agradecemos mucho a los participantes que están todavía conectados y a las personas que nos acompañan aquí en el aula magna y yo les estamos muy agradecidos y les queremos recordar que mañana iniciamos a las 10 de la mañana nuestras mesas relacionadas con América Latina y otros países pedimos unas disculpas por haber empezado tarde hoy qué bueno que pudimos terminar a tiempo y pues mañana los esperamos a las 10 de la mañana para las personas que deseen continuar de manera presencial vamos a tener disponible el auditorio de la torre 2 de humanidades en el cuarto piso desde ahí vamos a estar haciendo la transmisión de este segundo día pues no me resta más que agradecer a todas las personas que han hecho posible este evento especialmente aquí en la facultad de filosofía y letras donde los que estamos los alumnos del doctor saldaña aquí nos formamos esta fue nuestra casa durante mucho tiempo y nos sentimos pues muy contentos de regresar a ella y pues qué mejor rindiendo homenaje a nuestro gran maestro si alguien tiene algún algún comentario que hacer tenemos un cinco minutos si alguno de los participantes que están en Zoom quisiera hacer algún comentario bien entonces les damos las gracias nuevamente Luis Carlos y yo nos despedimos con mucho gusto doctor Paison si este y nos vemos mañana a las diez de la mañana muchísimas gracias les agradecemos mucho su presencia su estancia gracias hasta mañana Maripaz gracias